¡Suscríbete! El taxímetro sigue funcionando, señoritas. Sí, sí. Un momento, por favor. ¿Hola? Hola, la 25. ¿Qué pasa? 25, por favor. Gracias. ¿Hola? No, aún no he estado en su casa. Acabo de mudarme hoy. ¿Cómo va todo por allí? ¿Está todo bien? Sí. ¿Y? ¿Hola? ¿Dónde está la número 25? En el primer piso, por el pasillo de la izquierda. ¡Ah! 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 Inolvidable. Kalina, ¿está todo listo? Sí. Es bueno ser la novia del alcalde. Aún no me han elegido. ¿Y si no gano? ¿Estás preparada para ser la novia de un simple mortal? Cariño, conmigo estarás en la política toda la vida. ¿Estás preparado? Siempre. Espera, espera, espera. Gracias. Liuba, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué te sucede? Bueno, mamá, me cuesta ver la felicidad de los demás. Me como el dolor. Sí, creo que te lo estás bebiendo. Liuba, no nos avergüences. La casa está llena de gente. Escucha, Mijail, es un gran político. Al menos contrólate. Así que, por favor, compórtate y no te vayas cuando haga la propuesta. Servicio de limpieza. Ponte los pantalones. Voy a entrar. ¿Qué ocurrió aquí? Oye, tú. Levántate. ¿Acaso estás ebria? ¿No me escuchaste? Ey, termina de despertarte. Uy, un cadáver justo lo que necesito. Gracias a Dios que estás viva. Vamos, levántate. Vamos. ¿Dónde estoy? En el Itie. ¿Dónde? En un motel de la carretera. Vas a tener que pagar por esto. Eso no se quita. Tendrás que hacerlo. ¿Cómo te llamas? No lo sé. No recuerdo nada. ¿Cómo terminé aquí? Parece que te dieron una paliza. Muy bien, jóvenes. Trabajen con alegría y ánimo. Igor. Dime una cosa. ¿Por qué te aferras tanto a Razumovki? Y además, inviertes mucho en su campaña. No me aferro, Boroya. Solo invierto. No lo sé. Podrías haber encontrado algo mejor. Por ejemplo, mi hijo Slavka. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no es un buen partido para tu hija? ¿Y por qué nuevamente te interesa la política? No. Algo bueno saldrá de ese Razumovki. Algo grande. Tú mismo puedes invertir en tu hijo, Slavka. Ya escuché que recientemente destrozó otro Ferrari nuevo, ¿no? Dime qué sucedió. ¿No deberías contratarle a un chofer? No deberías reírte, Igor. Sí, mi hijo tiene sangre caliente. Pero al menos sé qué esperar de él. Y a este... ¿Estás seguro que puedes controlarlo? ¿Quién le paga al alcalde? Marca el ritmo al que baila. Claro. Ah, muy bien. Voy a ir a charlar con mi yerno. Y tú, diviértete. Diviértete. Vamos. Los estaré esperando por allí. ¿Les parece bien? ¿Cómo estás? Muy bien, Igor. Tu polina es simplemente un regalo del destino. Inteligente y hermosa. No como la exesposa de mi hija y... No se debe hablar mal de los muertos. Pero debo reconocer que era una... Mujerzuela. Hacen una bonita pareja. Mi hija y él va a llegar lejos. Un político nato, igual que su padre. Ya verás. También llegará presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es tan impredecible. Que tus palabras lleguen a los oídos de Dios. Por favor, lo solucionaré yo mismo. Ya lo verás. Ayer viniste con un cliente, ¿cierto? ¿Qué cliente? Uno cualquiera. De los que casan en la carretera. Todas ustedes son iguales. No entiendo. Deja de hacerte la tonta. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no eres prostituta? ¿Yo? Sí, tú. Claro, no podría jurarlo. Pero... Tu cara me parece familiar. Vamos a ver. Tal vez tenga algún documento por aquí. Puede ser. Ahora veremos. Sin identificación. Sin teléfono. Aquí hay una tarjeta de visita. Es un número. Puede ser un proxeneta. Llama. A ver. Voy a marcarlo. Vamos, comencemos. ¿Estás lista? Sí. Disculpa, dame un momento. Olvidé silenciarlo. Queridos invitados, amigos y a todos mis familiares. Por fin llegó el momento por el que nos reunimos aquí, en este bello lugar. Querida Polina. Mamá. Señor Igor. Mijail, puede ser importante. Con permiso. Rosumovky, la escucho. Hola. Mijail Grigorevich, saqueme de aquí, por favor. ¿Qué sucede? Mijail, está en el kilómetro 37 de la carretera. ¿A dónde vas? Señor, disculpe. ¡Sergéi! Permiso. Vamos, bájate. Sal del auto. ¿A dónde vas, señor? Rápido. Lo puedo llevar. ¿Por qué no te colocas una crema? Vamos a ponerle agua oxigenada. Déjeme hacerlo a mí. ¿Te duele? Sí, pero no mucho. Me duele la cabeza. Y siento un poco de náuseas. Es normal que sientas náuseas. Tienes una conmoción cerebral. Deberías ir al hospital. Voy a esperar a ese hombre primero. Si me reconoce, por lo visto que sí, quizás me cuente lo que sucede. Al menos sabemos que él no fue quien te hizo esto ayer. No tengo ninguna otra pista. Necesito averiguar quién soy. ¿Has probado beber menos? Posiblemente te golpeó un cliente para evitar pagarte. Ya lo hemos visto antes. Dígame, ¿me registré yo sola? Así es. Y también pagaste tres días por adelantado. Ayer dos hombres entraron a tu habitación. Se divirtieron mucho, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? La verdad es que no me fijé. Entiendo. ¿Puedo llevarme esto? Yo luego lo devolveré. Por supuesto. Muchas gracias, señora. No debiste hacer eso. ¿Dónde está la habitación 25? A la izquierda hay una escalera. Por el pasillo. ¡Hacia arriba! Esto parece un burdel. Por favor, Svitik. No hagas un escándalo. Eso no nos conviene. Escucha. Ese será el... ¿Jefe? ¿Qué estás diciendo? Él es el futuro alcalde. Su foto está colgada en el dispensador. Entonces, si él es el futuro alcalde, ¿quién rayos es ella? Vaya misterio. ¿Eres Mikhail Grigoryevich Razumovsky? Ania, regresaste. Viva. ¿Cómo se atreve a abandonar a mi hija en pleno compromiso? Eso es una irresponsabilidad. Esto es insulto. Mijail nunca se iría de esta manera sin una explicación. Es demasiada irresponsabilidad. Cuando él regrese, espero que sea muy pronto yo... Llamará inmediatamente. Él sabe que hizo mal y lo explicará todo. Sí, sí, debe hacerlo. Espero que nadie se olvide que no soy el padre de su prometida, sino también el principal inversor de su campaña electoral. Por supuesto. Mijail sabe todo eso. Claro que lo sabe. Escucha, seguramente ocurrió algo terrible. Eso espero. Nos vemos. Adiós, Igor. Ay, Mijail. ¿Dónde estarás? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? Yo soy tu esposo. ¿Dónde estuviste estos dos años? ¿Esposo? Moriste, te enterramos. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué quieres decir con enterramos? No puedo ser tu esposa. ¿Crees que no reconozco a mi esposa, con la que viví 10 años? Yo no te conozco. Ania, ya basta, ¿sí? Deja de hacer este espectáculo. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estabas viviendo todo este tiempo? Déjame adivinar. Las elecciones, ¿cierto? ¿Quieres hacer un escándalo mediático para que te dé más en el divorcio? Solamente quieres dinero. No quiero nada de ti. Ni siquiera entiendo lo que dices. Mira, yo encontré esta tarjeta en mi bolso y no tenía nadie más a quien llamar. ¿No recuerdas? De memoria, nunca cambié el número. No lo sé, no te conozco, tampoco sé quién soy. Esta mañana me desperté aquí con la cabeza rota y ni sabía quién era. Solo quiero descubrir quién soy yo. Está bien, lo descubrirás. Si estás viva, significa que seguimos casados. Debemos divorciarnos silenciosamente. Y tú... Espera, espera, espera. ¿A dónde vas? Escucha, ya recordé. Ya sé dónde te vi. Te vi en la televisión y en las revistas. Te veías bien arreglada y a la moda. Y él es tu esposo. ¿Esposo? El futuro alcalde, ¿sí? Por cierto, deberíamos tomarnos una foto. ¡Alto! ¡Démela! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Démela, es mía! Discúlpeme, señora, pero por favor, ni Valca ni nadie puede ver esta delicada fotografía. Pero es solo para uso personal. Lo entiendo, pero... Bueno, se lo compensaré. Tome. ¡Cómprese uno nuevo! Gracias. Realmente es un buen hombre. ¡Definitivamente votaré por usted! Hola. ¿Qué haces aquí? Pensé que mi padre y tú se habían ido después de... semejante ofensa. En primer lugar, no hubo ofensa. Mijail y yo podemos anunciar la boda otro día. Y segundo, ¿por qué debería irme si ahora vivo aquí? Sí, eso tiene sentido. Disculpa. Es que no me acostumbro a que ocupes el lugar de Anya. ¿De qué hablas? Hablo de que cuando enterramos a Anya, que era el gran amor de Mijail, y justo después del funeral apareciste tú. Bien, tienes que reconocer que es un poco raro. ¿Qué insinúas? No estoy insinuando nada. Es solo que te llamas a ti misma anfitriona, vives aquí, pero al mismo tiempo, Mijail se va de su fiesta de compromiso y no te llama. Así que solo estoy especulando sobre todo. Está bien, ya entendí. Me lo llevo. Luego lo devuelvo. Motel. Detente. Dije que te detengas. ¿Tú qué es? ¿A dónde vas? A la estación de policía para que me devuelvan los documentos. ¡Utiliza la cabeza, por favor, Anya! Si alguien te llega a ver, la prensa escribirá una gran historia sobre tu resurrección. Vamos a casa. No iré a ningún lugar contigo. Tal vez me lleves a un bosque y me entierres allí. Genial, así no me buscan porque ya estoy muerta. Anya, detente, detente. ¿A dónde vas a correr? De acuerdo, así le digas a la policía que tienes amnesia. ¿A dónde irás después? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué te importa? Escúchate, propongo un negocio. Vamos a ir a casa, recuperamos tus documentos y nos divorciamos. Luego te ayudaré a conseguir un sitio donde vivir y cada quien sigue su camino. De acuerdo, pero ¿qué ocurrió hace dos años? ¿De nuevo con eso? Si quieres que te crea, debes contarme. Está bien, me abandonaste. ¿Por qué? No lo sé, supongo que ya no me amabas. ¿Dices que sigues molesto porque te dejé? No me importa si me dejaste o no, pero abandonaste a nuestro hijo. ¿Tengo un hijo? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Vanya, este año va a cumplir siete. ¿Cuántos años llevamos casados? Diez. Ah, no fue fuera del matrimonio. No, fue por un gran amor. ¿Por qué hablas con ese tono? Tal vez ya fue suficiente de fingir. No creo en tu amnesia. Creaste un gran problema, tienes que admitirlo. Ah, detén el auto, por favor. ¿Para qué? Deténlo, por favor. ¿A dónde vas? ¡Anya! Hola, doctor Simón. Buenas tardes. ¿Podría venir a nuestra casa? No, gracias a Dios, mi madre está bien. Tienes que ver a otra persona. De acuerdo, lo espero. Discúlpame, por favor. Recibí un golpe en la cabeza, no estoy bien. ¿Quién te golpeó? Te dije que no lo sé, no lo recuerdo. ¿Crees que me gusta? Ni siquiera me reconozco en el espejo. Está bien, sube el auto. Está bien, sube el auto. No puedo creer cómo mi hijo pudo hacerte algo como esto. Esta reunión era... era muy importante para todos nosotros. Tranquila, señora Viera. Ya regresará y nos explicará todo. Bien, sí, pero esa explicación tiene que ser muy convincente. Señora Viera, es hora de su medicina. Gracias, Galina. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Oh? Ya llegó, Mijail. ¡Mijail! Espero que tengas una buena razón para... Hola. ¿Cómo es posible? Se supone que está muerta. Vamos, cálmate. Nosotros te enterramos. Polina, ayúdame, por favor. Se supone que está muerta. ¡Llévensela! ¡No es justo! ¡Estás muerta! ¡Deberías estar muerta! Mamá, ¿estás bien? Ania, ve a la habitación de invitados. ¿Dónde está? ¿No crees que es suficiente? No lo recuerdo. Galina, llévala a la habitación, por favor. De acuerdo. Y dale ropa limpia. Adelante. Adelante, adelante. Suba, por favor. Hijo, ¿qué sucedió? ¿Está viva? ¿Cómo puede ser? No lo sé. Adelante. Te llamas Galina, ¿cierto? Sí. Supongo que tú y yo nos conocíamos. Galina, no tengas miedo. Soy una persona normal. Si quieres, pellizcame. No, gracias. Le creo. Galina, seguro sabes todo en esta casa, ¿verdad? ¿Dónde está mi hijo? Tengo muchas ganas de verlo. Se llama Vanya, ¿cierto? Lo lamento. Debo irme. Galina, espera, por favor. ¿Pensaste en las consecuencias? Si la gente se entera que les mentiste sobre tu esposa muerta, ¿crees que votarán por ti? Resolveré este problema con Ania, mamá. No te preocupes. Hijo, ¿qué es ella para ti? Dijo que quiere. Me dijo que tiene amnesia. No recuerda nada. Ni siquiera pudo reconocerme. ¿Le crees? No. Primero, que la revise el médico. Tiene una herida en la cabeza, ya lo viste. ¿Cómo está Liuba? Ya está calmada. Está bien. ¿Y tú? Bien, sí. Disculpa, yo voy. Imagínate que le dijo a Mijail que tenía amnesia, como si no se acordara de nada. Hipócrita. Mijail, ¿tú le crees? Así recuerdo, no lo importante es que nuestro matrimonio sigue en pie. Tenemos que recuperar sus documentos, lo antes posible, para divorciarnos y no seguir atados. Ajá. Esto es una pesadilla. Bueno, creo que me tomaré la atención. No puedo creerlo. Vivíamos bien, todo marchaba bien. ¿Por qué regresó? Polina, discúlpame. Debí contarte todo de inmediato, pero ni yo mismo lo creí cuando escuché su voz. Pensé que era una broma. Todo está bien. Todo está bien. Todo estará bien. Y la traje aquí porque no sabía dónde llevarla. Si los periodistas saben de Anya... No, no podemos permitir que los periodistas lo sepan. Destruiría nuestra campaña. Polina, por favor. Escúchame. Trataré de arreglar esta situación lo antes posible. Lo prometo. Te creo. Te creo. Pero no vuelvas a enamorarte de tu esposa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Solo te quiero a ti. 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 Aquí estás. Me asustaste. Te dije que esperaras en la habitación de invitados. Mijail, no soy tu empleada para que me des órdenes. No hice nada malo. Solo decidí echar un vistazo. Te instalaste rápido. Mijail, ¿cuándo ver al niño? ¿Dónde está? En el colegio de verano. Estaré allí otros 15 días. ¿En serio pensabas que te dejaría ver al niño? ¿Y por qué me trajiste acá? Para llegar a un acuerdo y dejar arreglado todo. ¿De acuerdo? No me quedaré aquí sin mi hijo. No seas tonta. No tienes a dónde ir. No hay problema. Dormiré bajo un puente. No actúes como si fueras una santa mártir. ¿Lo entiendes bien? Durante dos años no te interesó tu hijo y ahora de repente quieres ir a verlo. Ah, eso no tiene sentido. ¿Qué no entiendes? No tiene sentido. No abandonaría a mi hijo. Lo olvidaste todo, ¿no? Olvidé todo. Pero no podría dejar a mi hijo. Imposible. Y sin embargo, estuve dos años contándole cuentos antes de acostarlo. Le leía un cuento donde su mamá volaba a algún lugar en las nubes y hablaba con los ángeles. Que era muy feliz allí y que no podía regresar. Mientras que su mamá estaba en algún lugar con alguien. ¡Ania! 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 No puede ser. ¡Kalina! Está alta, claro. Da gracias de que no te dé una embolia. Cuida lo que dices. ¿Dónde está el agua? No entiendo nada. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. No me lo digas a mí. El auto cayó desde una gran altura. No hay forma de que ella sobreviviera. Físicamente. Tal vez ella no estaba allí y lo planeó para alejarse de Mijaíl. ¿No, mamá? ¿Cómo pudo sobrevivir a eso? Las víboras son tenaces. Ojalá no le hubiera llenado la cabeza a Mijaíl con sus historias. No entiendo por qué sobrevivió ella y no Denis. Basta, Denis no era para ti. Escúchame, Liuba. Era el hijo de una casera y un chofer. ¿Qué es todo esto? Parece una mala novela. Gracias. Gracias, mamá. Eso era exactamente lo que quería escuchar. Escúchame. Ese Denis no vale ni tus lágrimas, ni tus kilogramos. Ojalá pudieras regresar a los juzgados. Liuba, no entiendo por qué eres tan tonta. Hola, doctor Simón. Gracias por venir. Polina, ¿cómo te sientes? ¿Eres un sedante? No, no, yo estoy bien. Gracias. Disculpe, entonces. Me voy a trabajar. Sí. Hola. Hola, Liuba. ¿Qué hace él aquí? Pregúntale a tu hermano. Seguro se siente mal. Le da lástima. Bien hecho. ¿No temes que te deje? No. Ella es el pasado y yo el presente. Entiendo. Ania, Ania, abre los ojos. Bienvenida, Ania. Ha pasado mucho tiempo. No te había visto, pero para estar muerta estás muy hermosa. Gracias. Disculpe, ¿quién es usted? Simón Igurevich, el médico de cabecera. Encantada. No recuerdo nada. Con esa lesión en la cabeza, no me extraña que hayas prendido la memoria. ¿Tienes dolor de cabeza, náuseas? Sí, me desmayé. Su esposa tiene conmoción cerebral. Es posible que tenga desmayos repetidos. Debe guardar reposo estricto. Debe hacerse una resonancia magnética y no sobresaltarse. ¿Realmente piensa que ella no recuerda nada? El cerebro es muy complejo, así que puede esperar todo tipo de sorpresas. Yo le enseñaría documentos, fotos, videos, cualquier cosa que le permita recuperar la memoria. Sí. Que tengan un buen día. Gracias. Adiós, Dr. Simón. Mejorate pronto, Ania. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Mijail, no me habré ahogado. ¿Qué? Tuve un sueño en un río muy frío con corrientes rápidas. Me ahogaba y sentía que yo moría. ¿Cómo morí? Es decir, ¿cómo desaparecí? Estabas con tu chofer. Tu auto cayó al río. Al parecer, Dennis no controló bien el auto. Murió en el acto. Y tardaron mucho en encontrarte. Espera un momento. Antes dijiste que me habían internado. Sí. Seis meses después, el río arrojó a la orilla el cadáver de una mujer. Fue imposible identificarla, pero los forenses confirmaron que había coincidencia contigo en sus análisis. Todos pensaban que eras tú. Mijail, lamento mucho que tú y tu familia tuvieran que pasar por eso. Yo no. Igual nos habríamos divorciado. Así que no esperes que te dé mucho dinero en cuanto tengamos tus documentos. No recuerdo, no recuerdo. Vas a solicitar el divorcio. Sí, y saldrás de mi vida para siempre. No saldré de la vida de mi hijo. Eso lo veremos luego. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Es todo? ¿Te compadeciste y decides dejarla aquí? No me compadecí. Y no te metas en mi vida privada, por favor. Claro que lo hago. Yo no tengo vida privada por culpa de ella. Exijo que la saques de esta casa. Dios, ¿cómo me quisiera salir volando de este manicomio e irme a la luna? No es gracioso, Mijail. Anya se irá cuando estén listos los papeles del divorcio. Los puedes hacer sin que ella esté aquí. ¡Ya basta! Por favor, genio, tranquilízate. Si se va de aquí, seguiré siendo un hombre viudo. Entiéndelo. Y no podré casarme con Polina. Polina. Mírame a los ojos y sé sincero. ¿La perdonaste? No. Discúlpame, es que estaba asustada. Estabas tan enamorado. Polina, parece que no te quedarás, ¿no? No debería. Dos esposas en una casa es demasiado. Incluso para un político progresista como tú. ¿Cuál es tu esposa, Polina? ¿De qué hablas? No provoques a los periodistas. Si no verás estos titulares, la familia de Mijail Razumovsky. Lo lamento mucho. Estamos juntos. Eso significa... ¿Qué podemos con esto? ¿Qué podemos con esto? Ah, sí, sí, sí. Adelante. ¿Puedo? Sí, Galina, por supuesto. El señor Mijail me pidió que le trajera su antigua tableta. Dijo que le comprara un teléfono nuevo y ropa. Gracias. Galina está bloqueada. ¿No sabes la contraseña? No. Tal vez puedas decirme el cumpleaños de mi hijo o el día de mi boda. Déjeme inscribirlo y se lo traigo. Gracias, Galina. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Ah, dime, además de mi esposo y mi hijo, ¿tengo a alguien más? Padres... No, viene de un orfanato. ¿Un orfanato? Tenía una madrina, pero luego de casarse no tuvo mucho contacto con ella. Entiendo. Galina, ¿me tienes miedo? Disculpe, debo irme. Tenemos que hacer algo. Para eso, primero tienes que calmarte. No puedo calmarme mientras ella esté en esta casa. Siento que mi hija ir querrá recuperarla. Tengo la sensación de que mi hija ir quiere a Polina. Mamá, ¿de verdad crees eso? Él se casó con ella en contra de tu voluntad. Con esa huérfana. No importa lo que mi hija ir diga, él aún está impresionado y creo que la perdonará. No, no lo hará. Hay cosas que no se pueden perdonar. Si pudiera ver a Dennis vivo y sano ahora, yo se lo perdonaría todo. Por favor, no te compares con tu hermano. Ustedes son muy diferentes. De acuerdo. Solo te advierto que esto podría terminar mal. Anya tuvo una gran influencia sobre él. Mucho más que tú, mamá. ¿Qué quieres de mí? Bien, tenemos que sacarla de esta casa. Cuanto más lejos esté de mi hija, mejor. Si no, vas a seguir siendo la suegra de Anya. Está bien. Veré lo que puedo hacer. Ay, sabes cómo arruinar el ambiente. Me alegra que nos entendiéramos. ¡Ugh! ¡Qué insoportable! ¡Uy! Mamá, ¿quién es Papá Noel? Por el momento es papá, pero para Año Nuevo ya vendrá el verdadero. No. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, mamá. Quiero verte. No, mania, déjame. Muy bien. Bueno, familia, ¿dónde está la estrella? Dennis, ¿denis, has visto la estrella? Sí, aquí está, en la cámara. Dámela, gracias. Mira qué estrella tan bonita. Toma, Bania, la colgarás tú. ¡Vamos! Con cuidado. ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias. Soy Viera Ivanovna, tu suegra. Mijail me dijo que tampoco te acuerdas de mí. Por desgracia, no. Ahora veo un video. Intento recordar algo, pero... hasta ahora, todo es extraño. ¿Qué? ¿Qué es lo extraño? Es extraño que Mijail y yo nos veamos tan felices allí. Señora Viera, dígame, ¿qué ocurrió entre nosotros? ¿Qué ocurrió entre nosotros? Es que... Mijail descubrió la verdad. ¿Cuál? No te molestará, ¿cierto? Veo que no te acuerdas de nada. Mijail, no fuiste una buena esposa. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije. Te casaste con Mijail por conveniencia. Para darlo a ti y no dejarlo. Lo único que querías de él. Era el dinero que yo puedo darte. Solo dinero. Únicamente te interesaba eso. Supongo que eso es lo que buscas ahora también. No entiendo. Aquí... Hay suficiente para comenzar una nueva vida. Para empezar de cero. En cualquier ciudad. En cualquier país. Mi consejo es... Que tomes el dinero... Y te vayas. ¡Espera! ¿Qué? Ten, no lo necesito. Ah. Ania. Piénsalo bien. No te lo voy a ofrecer dos veces. No hay nada que pensar. No necesito su dinero, sino a mi hijo. Ah. ¡Qué idiota! Te voy a extrañar. Yo también. Sabes que esto es temporal, ¿verdad? Me imagino la cara de tu padre cuando te vea con las valijas. Bueno, no te preocupes por él. Mi trabajo es... Solucionar conflictos. Mañana voy a llevar a Ania a la policía. Y les pediré que le den los papeles lo antes posible. Espero que no tarden mucho. Y por fin podremos casarnos. El día de mi cumpleaños. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que eres especial? Otra mujer en tu lugar habría hecho un gran escándalo. Sí. Soy especial. Disculpen, por favor, que los interrumpa. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. ¿Puede... ¿Puede ser en la casa? De acuerdo. No, espera. Creo que es hora de conocernos. Polina. La prometida de tu esposo. Un placer conocerte. Soy Ania. Su difunta esposa. Bueno, ¿lo lograste? Ojalá, Liuba. Esa sinvergüenza rechazó el dinero. Quiere decidir el precio. Le ofrecí una fortuna. ¿Para qué quiere tanto dinero? Igual lo obtendrá. Todo. Sigue siendo la esposa de Mijail. Todo. El negocio es de él. Incluso tienen un acuerdo prenupcial. No puede ser. Se lo dije. Le dije. Deberías pensar con la cabeza, no con el corazón. 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 Claro que con el corazón. ¿Quién me escucha en esta familia? ¿Y qué haremos? Improvisar. Disculpa que te interrumpiera, pero me dijeron que estabas afuera y yo... Vayamos al grano. ¿Qué quieres? Una explicación. Vi las fotografías y los videos que me enviaste. La verdad es que no entiendo nada. Éramos felices. ¿Por qué fracasó nuestro matrimonio? Porque en este matrimonio solo te querías a ti misma. Bueno, nos esperan mañana a las 10 en la comisaría para darte tus documentos. Después irás a un apartamento alquilado donde podrás quedarte. Espera, Ivania. ¿Cuándo podré verlo? ¿No me escuchaste? No voy a dejar que veas al niño. No tienes ningún derecho para hacerlo. Polina, vas a hacer que me interne en un manicomio. No te gustaba mi casa, así que la vendí y compré un apartamento con goteras en el techo. Te mudaste aquí, pero no podías vivir en un barco porque te mareabas. Te fuiste a vivir con tu prometido con todo un escándalo. Ahora mira, estás de regreso aquí con todas tus valijas. ¿Eso crees que es normal? Dime, ¿es normal? Sí. Papá, ya soy grande desde hace tiempo y soy perfectamente capaz de afrontar mis problemas. ¿Problema? ¿Problemas? ¿Llamas problemas a la ruptura de un compromiso por la esposa del novio? Sí, es un problema, hija. Un gran problema. No lo entiendes. Menos mal que llegó a tiempo y no anunciamos el compromiso. Lo demás no importa, estaremos bien. Tienen un hijo. No puedes olvidar eso. Y él la quería con locura. Pero todo eso es pasado. Estoy cansada, papá. Me voy a dormir. Pero te lo ruego encarecidamente, no te involucres. Por favor. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Papá. Prometo alejarme de mi hija. Te quiero. Muy bien. No hablaré con Mijail, sino con su madre. ¿Viera? Igor, escucha. No, escúchame tú. Viera, para que no te molestes luego, quiero advertirte. Si tu hijo deja a mi hija, dile que se olvide de mi financiamiento a su campaña electoral. No, no solo le quitaré el apoyo económico, sino que lo dejaré en la lista negra con mi gente de relaciones públicas. Le darán tal paliza a Mijail que no podrá levantarse una segunda vez. Ah, Igor. Viera. Querido, lo tengo todo bajo control y mañana Anya no estará en esta casa. Eso espero, Viera. Polina es como una hija para mí. Lo sabes muy bien. Haré todo lo posible para que nuestros hijos sigan juntos. No lo creo hasta que lo vea. No tienes por qué dudar. No tienes por qué dudar. ¿Así que tú me mataste? Mijail, por favor, no te vayas. Es una locura. No tengo nada que ver con eso. Nunca podré perdonarte esto. Si crees que puedes burlarte de mí, te equivocas. Estás muy equivocada. Mijail, espera un minuto. ¡Mijail! 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 Hola. Hola, Karin. Hola. ¿Estás libre? Lo intento, pero sin ti no pueden ser vacaciones. Te extraño. ¿Te veré mañana por la mañana? No podemos. Mañana llevaré a Annie a la policía. No sé cuánto tardarán en darle los papeles. Creo que estaré libre a la hora del almuerzo. Bueno, será en el almuerzo. No te olvides de llamarme para avisarme cómo va todo, ¿sí? Por supuesto, amor. Te mantendré al tanto. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Besos. A Van a la posta bu ends, me decía no, ¡Aquí! Y a mí, ¿ueleva, lo que está viviendo? Por supuesto, ¡Gracias por ver el video! 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 No puede ser. Mamá, ¿por qué debo hacer esto? No lo entiendo. Qué bueno que estás en casa. ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? ¿Viste lo que sucede en la puerta? No, ¿qué es? ¿No? Hay un ejército de periodistas. Hasta Boyko vino en persona. Y trabaja para nuestro oponente, por cierto. ¿Boyko, el especialista en escándalos? Sí, y no es el único. Nos tendieron una emboscada y quieren respuestas. ¿Aquí? Sí, aquí. Es lo que nos faltaba. Debemos calmarlos. Sí. Si no, no dejarán que salgas de casa. Tal vez deberíamos decir la verdad. ¿En serio, Mijail? ¿Qué harás? ¿Les dirás que encontraste a tu esposa golpeada en un motel? Sería una bomba. Es lo que están esperando. No. Debemos ser muy precisos. No podemos estar callados. Debemos hacer algo para calmarlos. Debemos decir algo. Bueno, yo les dije algo. Espero que no te moleste. La verdad es que no sabía cómo explicarlo. Así que tuve que mentirles. ¿Y no recuerda nada más? No. Solo el motel y nada más. ¿No sabe dónde vivió estos dos años ni lo que hizo? No, el médico dijo que era por la lesión en la cabeza. Tal vez la memoria regrese. Debo recuperar mis documentos porque mi esposo quiere divorciarse. Así que tengo que obtener un pasaporte. ¿Divorcio? Bueno, no estaba muy contento con mi regreso. Aunque, viendo los periódicos, no me extraña. Ania, yo fui quien llevó este caso. Y puedo asegurarle que Razumovky no estuvo involucrado en el accidente. Bueno, usted entiende que con su dinero puede hacer cualquier cosa, sin ensuciarse las manos. Ah, bien. Necesito su dirección. ¿Vive con su esposo? No, ya me fui. ¿A dónde? No lo sé. No tengo mucho dinero. Encontraré algo. Tengo un conocido que alquile una habitación. Averiguaré si está disponible. Puede llamarme aquí. Bien, gracias. Mire, vea esto. Y aquí coloque, como está escrito, fiel a mi palabra y lo firma. De acuerdo. Ya vuelvo. Dime, ¿hablas en serio? Bueno, no tuve tiempo de pensar. Dije lo primero que se me ocurrió. Bueno, vamos a ver. Mi esposa estuvo en coma casi dos años. Tuve que mentir a todos sobre su muerte para protegerla de la persona que intentó asesinarla, el cual la acosaba y fue responsable del accidente. Esta persona la encontró y secuestró. En el hospital donde... Ah, donde ella se estaba recuperando del coma. Así fue como terminó en un motel. Con la cabeza... destrozada. Donde la encontré y... la rescaté. Y los periodistas... ¿de verdad se... creyeron esa historia? Sí. Cuanto más sensacionalista, mejor. Ahora dime, ¿cómo saldremos de esta situación? Ahora que Anya ha huido... Eso ahora es lo de menos. Debemos encontrarla y convencerla... de que nos sigue al juego. Y así vamos a ganar. No acabo de entender la lógica de esto. Bien, es sencillo. A los votantes les encantan las historias tristes. Cuanto más drama, más simpatía por el candidato. Les darás lástima y votarán por ti. No necesito la compasión de nadie. Necesito sus votos porque quieren. Vamos a ser sinceros. La gente es muy emotiva. ¿Entonces dices que nadie lee mi programa electoral? ¿Entonces para qué lo necesito? Dime. No lo entiendes. Mijail, contesta. Hola, sí, Igor y... Lamento no haberte atendido. Mijail, ¿sabes que tu esposa está sentada en mi oficina? ¿Cómo? Está aquí. Vino esta mañana. Dice que quieres matarla. No es gracioso. Para mí tampoco lo es. Imagínate lo que sucederá si te denuncia antes de las elecciones. Escucha, Igor, ¿sabes que no es cierto? Sí, lo sé, pero... Ahora mismo voy. Puedes retenerla, si no, no la encontraré en ninguna parte. De acuerdo, haré lo que pueda. Gracias, voy de inmediato. ¿La encontraron? Hablemos más tarde, yo... Espera, al menos dime algo. Ania fue a la policía. ¿Pero no tenían un acuerdo? Sí, teníamos un trato. Declaró que yo quería matarla. ¿Cómo dice eso? ¿Está loca? ¿Cómo voy a saber lo que tiene en la cabeza? Quizás sea algún plan o tal vez está mal de la cabeza. Polina, voy a ir, ¿de acuerdo? Si sé de algo, te llamaré eso. Está bien. ¿A dónde vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Tienes algo que explicar? No tengo nada que explicar. ¿A dónde vas? ¿Con los periodistas? ¿Ahora que eres una persona famosa, quieres una entrevista? ¿Por qué me persigues? Los periodistas son tu problema. Te vienes conmigo. Quita la mano. No iré contigo, no confío en ti. No me importa, vas a hacer lo que yo te diga. ¿O qué? ¿Me vas a matar aquí mismo? ¡Qué tontería! Sí, puede que sea tonta, pero yo no regresaré contigo. No tienes que hacerlo, alquile un apartamento. ¿Por qué? ¿Me esconderás allí? Solo fui a tu casa por mi hijo. Pero como no me dejas verlo, nos veremos en el juzgado. Sí, no te dejaré verlo, porque yo me preocupo por él. Ocultándolo de su madre, eso es bastante cruel. ¡Mira quién está hablando de crueldad! Tú te fuiste. Fuiste con otra persona. ¿Qué? ¿Qué es lo que te sorprende? No me estoy excusando, pero estás vengando de mí por algo que no recuerdo. Tal vez tenga una oportunidad de hacer las cosas bien. Eres una cínica. Sabes una cosa, sigo sin rendirme con mi hijo. Ni te acuerdas de él. Sí, pero es mi hijo. Y aparte de él, no tengo a nadie más. Así que él se enterará de mí por ti, por desconocidos o por las noticias. Espera. Dejaré que veas al niño. ¿A cambio de qué? Debemos fingir ser felices. Por un tiempo, para los periodistas antes de las elecciones. ¿Para qué? Es lo que hay que hacer. Después cada uno se irá por su lado. Te voy a dejar ver al niño. Cuando quiera y cuanto yo quiera. Sí. Muy bien. Bien. Ya que estamos de acuerdo, sube el auto. Liuba, apaga eso, por favor. No, Apolina, Apolina. No debiste inventar la historia del coma. ¿Qué hacemos si esa historia se vuelve nuestra contra? No te preocupes. Lo tengo bajo control. Además, esta milagrosa resurrección de su esposa va a ayudarlo. A los votantes les encantan las historias con final feliz. Eres confiada. ¿No temes que los medios averigüen algo? Buscar el hospital donde estuvo ingresada Anya, nombre del médico, ¿no? Sé lo que hago. No necesito que me enseñen. El que no arriesga, no gana. Yo alejaría a Anya de mi querido hermano. Por ejemplo, si le envía lejos para que se recupere, tendremos a mi hermano abandonado, miserable, demente, rico, soltero, recogido y consolado. ¿Qué piensas, mamá? ¿Debo dedicarme a las relaciones públicas? Mejor ve al gimnasio. No necesito tus consejos. Deberías. Yo no los dejaría solos. Liuba. Ella lo traicionó. ¿Sabes que eso es imperdonable? Sí, la perdonará. Lo siento, pero cuando se ama, se perdona todo. Oye, no te molestes. Yo estoy de tu lado y quiero ayudarte. No estoy molesta. Polina, Polina, no le hagas caso. Mijail te quiere. ¿Tú? Siempre corres así. Disculpa, se me olvidó que te da miedo la velocidad. Es extraño que sepas más de mí que yo misma. ¿Cómo supiste de la aventura? Me enviaste un mensaje el día del accidente. Tenías miedo de decírmelo de frente. Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo pude dejar a mi hijo? ¿Cómo pudiste dejarme después de diez años de matrimonio? Bueno, si éramos felices ¿por qué me fui entonces? Cuando te acuerdes me lo cuentas. Escucha. Si los periodistas saben que estoy viva quizá sea mejor que llevemos a Bani a casa. De lo contrario, alguien podría decirse que no se le hagan. No, no puede ser. Se me olvidó. Disculpa. ¡Liuva! Recoge a Bani a hoy. Ayúdame con eso. ¿Y para qué? ¿Para que ella lo vea? Mi sobrino no necesita una madre así. Ya sufrió mucho. Que se quede en la escuela. ¿Y si los periodistas le hacen preguntas sobre su madre? Dime, Liuva, ¿llegaste a pensar sobre eso muy bien? ¿Cuáles periodistas están en la escuela? Nadie se acercará al niño. No discuta, simplemente recógelo. Sí, te escuché. Relájate bien. Adiós. Liuva va a recogerlo. Ella se encargó de él cuando tú... cuando te fuiste. ¿Y ella qué hace? Nada. Era un atleta profesional del tenis. Lo dejó hace dos años por lo de Dennis. Dos años. Para un niño dos años es toda una vida. ¿Mijail, y si no me reconoce? No te ha olvidado. Todos los días hablan de ti. Él sabe sobre... ¿Qué nos dejaste? No lo sabe. No le dije tampoco. Gracias. No lo hice por ti. Lo hice por él. Mijail, ¿qué carretera es esta? ¿A dónde vamos? Al bosque. ¿Por qué? Para matarte y enterrarte. Debes comprarte cosas nuevas. La prensa no debe verte con lo que tienes puesto. Muy gracioso. Mira, y tú no me creías. Tu mamá está viva. Estás mintiendo. Claro que no. Solo es una fotografía antigua. No lo es. Es nueva. Mira, es ella. No lo sabías. Ella te abandonó. ¿Mamá? Te abandonó. También lo dijo mi mamá. No es cierto. Mi mamá no me abandonó. Ella solo... Y tú eres una tonta, Kira. ¿Qué está sucediendo aquí? Dame acá eso. ¡Dámelo! Se lo contaré todo a papá. Yo soy la que llamará a tu padre y le contaré sobre tu conducta. ¿Sabes que los teléfonos están prohibidos para los alumnos? ¿Entendiste? ¿Dónde está Vania? Su tía vino por él. Está en el estanque, creo. ¿Por qué? Descubrí que su mamá está viva. Hablaremos más tarde. ¡Devuélveme mi teléfono! ¿Qué necesitan, señores? ¿Está la mujer del 25? Se fue. ¿A dónde? No lo sé. ¿Iba sola o acompañada? ¿Su tía estaba con ella? Puedes recordarlo o necesitas ayuda. Su esposo se la llevó. ¿Qué esposo? ¿Lo estás inventando? Ese sería ella. Nuestro futuro alcalde, Razumovki, vino a recogerla. Parece que tenemos un problema aquí. ¿Quién nos pagará ahora? No, si es el alcalde. Habrá dinero y con intereses. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlos? Tenemos un evento de prensa. Necesitamos vestirla. Nada provocativo. La imagen debe ser elegante y conservadora. ¿A nadie le interesa mi opinión? No. Entiendo, señor Mijail. Por favor, pase por aquí. Acabamos de recibir una nueva colección. Creo que le gustará mucho. Le ofreceré estas opciones. Ah... Estoy segura de que estos vestidos le quedarán muy bien. Seguro. ¿Le gustaría probárselos? Ah... Deme un segundo. Regreso enseguida, ¿sí? De acuerdo. Mijail, puede que no tenga memoria, pero puedo elegir mi propia ropa. Hoy serás el centro de atención. Debes lucir muy impecable. Lo entiendo, pero yo soy como soy. ¿No teníamos un trato? Así es. Pero yo soy la que tiene que salir hoy a mentir a los periodistas, ¿no? Si yo hoy me llego a aparecer a Jacqueline Kennedy, no se verá real. Disculpa, no lo había pensado. Elige lo que quieras. Vamos a ver otras cosas, ¿sí? Claro, por supuesto, vamos. ¿Qué sucede? ¿Dónde estabas? ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Esto es una escuela privada? Discúlpeme, no tuvimos cuidado. ¡Diuba! ¿Es verdad que mi mamá está viva? Kira me dijo que no había muerto, que me abandonó. Cariño, tu madre está viva. Solo que no recuerda nada y no puede decir qué pasó. ¿Nada, nada? ¿Ni a mí? No te recuerda ni a ti ni a mí. Pronto la verás, todo saldrá bien. ¿Y si no le gusto? Claro que le gustarás. ¿Por qué dices eso? Le vas a gustar. Disculpe, pero eso es un milagro. Lo quedaría yo por volver a ver a mi madre. Puedo prestarte a la mía. Vámonos, cariño. Mijail, los rumores de que su esposa está viva son ciertos. Bueno, no son rumores. Los sabrás en unos minutos. Pero hace dos años me dijo que habían identificado el cadáver. En ese momento los análisis coincidían. No le vimos la cara. Ahora lo sabrán todo. Siéntate. Responderé todas las preguntas que tengo. Chicos, por favor, vayan. Espero de verdad que no diga nada fuera de lo programado. Todo va a salir bien. Ania está interesada en que todo vaya bien. Yo voy a hablar y ella se quedará callada. Faltan cinco minutos. ¿Dónde está ella? Está en el estudio esperando para salir. Está bien. No puedo. Bueno... Mijail, aquí no. Relájate. Seguro te molesta a que Ania regrese a la casa y va a llevarla a un apartamento, pero quién sabe lo que escriban. Sí, hiciste lo correcto. Me estoy preparando para lo peor. Ya me entiendes. Todo es imprevisible. Al menos escápate una mañana. Polina. ¿Y si se equivoca? ¿Si cuenta lo del motel y lo de la amnesia? ¿Te imaginas el escándalo que habrá? No quiere decir nada. Tiene miedo de perder a su hijo. Se va a callar. Está bien. Deberíamos comenzar. Espero que estén listos. Buenas tardes. Comenzaremos con la rueda de prensa y Mijail Razumov intentará responder a todos. Esperamos con ansia sus respuestas. Amigos, mi familia y yo pedimos disculpas por engañarlos estos años sobre lo sucedido con la muerte de mi esposa. Espero sepan comprendernos porque desgraciadamente en la vida de las personas públicas también hay momentos difíciles que hay que ocultar. A veces tenemos que tratar con personas inestables o mentalmente enfermas. Para proteger a mi esposa, una de estas personas tuve que enviarla a una clínica en el extranjero. Gracias a Dios todo salió bien y al hombre que nos seguía lo han apresado y fue puesto en custodia. Lo más importante es que mi esposa se recuperó y ahora estamos juntos. Si tienen preguntas pueden empezar. Noticias de la tarde. Anya, ¿qué hiciste ante la noticia de que su esposo la había enterrado? Mi esposo me protegió y le estoy muy agradecida por eso. La voz semanal del pueblo, Anya, después del accidente hace dos años escribieron que su esposo pudo estar involucrado en este incidente. ¿Cómo se siente al respecto? Al principio mal, pero... mi esposo es político. Creo que sus oponentes se benefician con todo esto. Ahora, por favor, discúlpenos. Anya no se ha recuperado del todo. Es hora de que descanse. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Polina, ¿qué te parece la resurrección de su esposa? ¿Tendría un impacto negativo en la campaña del señor Mijail? No, no lo tendrá. Ay. Al fin salimos de eso. Sí. Gracias a Dios no dijiste nada innecesario. Muchas gracias. ¿No te ha llamado Liuba? ¿Ya llegaría, Bania? No. ¿Te da miedo reunirte con él? Tranquila. Todo va a salir bien. Bania te recuerda. Dime, ¿por qué tienes las manos tan frías? ¿Interrumpo? No, solo estamos... ¿Ya se fueron los periodistas? Sí, ya se fueron. Entonces, nos vamos a la casa. Pensaba que te ibas a quedar. Tenemos mucho trabajo. Cambiemos la cita para mañana. Ani y yo aún tenemos que ir a ver al niño. ¿Nos vamos? Sí. Adiós. Polina, te llamo en la noche, ¿de acuerdo? Liuba, mi mamá me espera en casa. Bania, quiero decirte algo. ¿Qué cosa? No te alegres mucho con el regreso de tu mamá. No te encariñes, por favor. ¿Por qué? Bien, podría volver a dejarlos a papá y a ti. Pero, si ya regresó... A ella no le interesa nada de lo que te suceda. Sube al auto. ¿Tú crees que se alegrará cuando me vea? Claro que se alegrará, porque tú eres maravilloso. Es que hay gente mala y tu madre es una de ellas. Ella no te necesita. Lo que necesita es el dinero de papá. Lo lamento, cariño. Cuidado con los pies. Te equivocas, hijo. Deja que se conozcan sin que el niño sepa nada. Ya se lo contaron todo en la escuela. Quiere ver a su madre. Se nos escapó esta mañana y si vuelve a desaparecer, ¿qué le vas a decir a mi nieto, hijo? Esperemos que eso no ocurra. No te preocupes. No iré a ninguna parte. No está bien escuchar a escondidas. Tampoco es bueno hablar a espaldas. Qué maleducada. Mamá. Mijail, ¿y si no me reconoce? ¿Me veo bien? Te ves bien, cálmate. Vamos. Vamos. Mamá. Mamá. Vania. Vania. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Cariño, te quiero mucho. Nunca te dejaré. Vamos, entremos. ¿Por qué estamos en la lluvia? ¿Nos vamos a casa? Sí, Vania. Nos vamos a casa. Ania. Mamá. ¿Qué sucede? Ania. Mamá. Redomble de tambores. A ver, 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 a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Preparados? ¿Todos quieren ver la sorpresa? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, cierren los ojos. Cierrenlos. No hagan trampa, chicos. No vayan a mirar. Uno, dos, tres. Ábranlos. Y ábranlos. ¡Felicidades! Entonces, ¿tidiste un deseo? Sí. Muy bien. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero una hermanita. Cuidado con las papas fritas. Sí, arreglamos esto. ¿Bien? Aquí tienes las papas fritas. Cortemos el pastel ahora. ¡Qué deseo! Bien. Ahora debemos cumplir el deseo. Calma, calma. Vani se asustó mucho. Él se encuentra bien. Está ahora con Yuba. ¿Estás bien? Estoy bien. Quiero verlo. Tranquila. Acuéstate. Ya viene el médico, ¿sí? Dime. ¿Vanía tuvo alguna vez un pastel con forma de hamburguesa? Sí. ¿Recuerdas algo? Creo que sí. bien, al menos... bien, al menos... queda algún recuerdo. ¿No recuerdas nada más? El deseo que pidió Vania. ¿Y no tienes más recuerdos? Hay uno más, pero... es un poco extraño. Estaba en un apartamento. Uno pequeño. Parecía antiguo. Había una cuna de bebé. El bebé lloraba y yo no podía encontrarlo. No, siempre hemos vivido en esta casa. Nunca hemos vivido en un apartamento. Entonces es solo un sueño. O tal vez fue tu conciencia por haber dejado a tu hijo. Puede ser. Puedo ir a la habitación de Vania, por favor. Dejen de reírse y a trabajar. Sí. Polina. Polina, no brobeo. Es la decisión más estúpida que has tomado. No puedo creerlo. No puedes entregarle un hombre así a otra mujer. Papá. ¿Qué sucede? Lo tengo controlado. ¿Qué clase de control? Hija, el sexo con tu mujer, ya sea actual o ex, no es engaño. Mijail no es así. Por favor, todos somos así. En realidad, él me quiere. Polina, eres terca como una... Como tú, igual a ti. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Le queda poco a esa, Anya, y... La victoria electoral de Mijail es mi portafolio. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué arriesgarte tanto por un portafolio? Tú ya lo tienes todo. Trabajé mucho toda mi vida para que no te faltara nada, y entonces... Papá, te estoy muy agradecida de verdad. Pero esta vez, quiero conseguir algo por mí misma. ¿Me entiendes? ¿Por qué siempre te gusta complicar tanto las cosas, Polina? Sinceramente, eres tan testaruda, ¿eh? Testaruda como... Bien, eres... Eres como la hija de una oveja. Testaruda. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Me encanta. ¿Sí, Polina? Ah, bien, fui a ver a... Vladimir Stepanovich. Sí. Hace tiempo que me invita a su casa de baños. Pensé que podríamos sentarnos a asar kebabs y tomar baños de vapor. Ya sabes, estoy cansado de todo el tema de tu prometido. Sí. No, Polina, es tu vida. No voy a interferir, créeme. Sí. Bueno, tú dijiste que soy un hombre progresista. Así que... Sí. ¿Qué? No, 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 no. Voy a llegar tarde. No me esperes levantada. Acuéstate. Besos. Adiós. Entonces, el capitán subió al puente de mando. El mar se calmó. Y vieron tierra. Y todos estaban cansados y se fueron a la cama. Bueno, ya es hora. ¿De verdad olvidaste todo? ¿Incluso cómo hicimos un muñeco de nieve? Sí, cariño, no me acuerdo. Y olvidaste que papá te enseñó a montar en bici porque tampoco sabías. ¿Yo no sabía? Ajá. ¿En serio? Ajá. ¿No estás bromeando? Ajá. Sabes, lo importante es que recuerdo que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Bien, es hora de dormir. Duerme. Duerme. Mamá, es que no quiero que te vayas. Vania, no me voy a ir nunca. Lyuba dijo que quizá te irías. Hijo. Lyuba. Está equivocada. ¿Mmm? Ahora dormir. Vamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por su bien. Pronto se volverá a ir. La vida no te enseñó nada. Dime, por favor, ¿por qué me odias tanto que te hice? Me destrozaste la vida. Si Dennis no hubiera estado contigo, no se hubiera ido. Ahora estuviera vivo. ¿Qué tiene que ver el chofer? Dennis era su novio. Lamento interrumpir, Mijail. Hay alguien que quiere verte. Así que quiero que entiendas, Mijail, como dicen por ahí, con tu cerebro, con tu corazón y tu hígado. ¿Qué estoy en contra de este estúpido espectáculo con tu ex esposa? Vivieron felices para siempre. ¿Qué quieres? ¿Comer perdices también? No va a funcionar. Lo único que quiero, Igor, es casarme con tu hija. Muy bien. Comparto plenamente tu preocupación por este plan público, pero no fue mi idea. Polina fue la que habló con la prensa. Si doy marcha atrás, ahora puede que las consecuencias caigan sobre Polina. Fue ella quien dio la información falsa a la prensa. Por eso invierto mi dinero en ti, Mijail. Sabes bien cómo hablar. Eres igual a tu padre. Él también convencía a cualquiera. Llegarás lejos. Si yo tuviera ese don y un diploma que no fuera comprado, también sería político. Lo pasado, pasado. Mijail, debes hacer algo con tu ex esposa y pronto. Sí, ya te escuché. Me escuchaste. No dijiste ni sí ni no, pero me escuchaste. Bien. Entonces, cuídate. Una vez te libres de ella, deshazte de lo otro. Igori. Hola, lamento molestarte a esta hora. Soy Ania Razumovsky. Lamento llamar tan tarde. Estoy segura que voy a volver a tener un accidente. Ania, por favor, cálmate. Solo estás nerviosa. Avísame si tienes algo sólido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Debo llamarlo cuando me maten, ¿no es así? Lamento la molestia. Comenzaremos nuestra rueda de prensa. Y Mijail Razumovsky responderá sus preguntas. Amigos... Mi familia y yo pedimos disculpas por engañarnos estos años sobre la muerte de mi esposa. Espero sepan comprendernos, porque desgraciadamente... Santo cielo. En personas públicas, también hay momentos difíciles que hay que ocultar. Para proteger a mi esposa de una de estas personas, tuve que enviarla a una clínica en el extranjero. Oye, estás un poco rara. ¿Sí? No estoy bien. ¿Dar un paseo te importa? ¿Cómo llegarás a casa? ¡Permiso! ¡Permiso! En taxi. Tengo dinero. Como quieras. ¡Anya! 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 ¡Espera! No te molestes con Yuba. Se acostumbró a Vani en estos años. ¿Estás celosa? Sí, lo entiendo, Mijail. Nos vemos esta noche, ¿sí? ¡Anya! ¡Espera! ¿Quieres que te lleven auto al centro? Puedes dar un paseo por allí. Mijail. ¿Sí? Puedo estar sola. Vete. Vete, vamos, vamos. Hola, preciosa. Hola. Bonito bolso. Gracias. No se puede solucionar todo con un gracias. Dámelo. No hay mucho. No hay lo suficiente para pagar una deuda. ¿Para qué? La deuda, Liuska, es tuya. Nunca nos devolviste el dinero. Ahora debes pagar. Dicen que tienes un esposo rico. ¡Qué bien! Están confundidos. No conozco a ninguna Liuska. ¿Bromeas? Ella no lo sabe. No sé de qué hablan. La última vez saliste golpeada. ¿Quieres otra paliza? ¿Eres tonda o qué te sucede? ¡Anaus! No puede ser. Vamos a llevarla. Vamos. ¿Qué están haciendo? ¡Suéltela! Llegó el esposo. Trajo el dinero, ¿verdad? ¡Mijaíl! ¡Auxilio! ¡Mijaíl! ¡Cuidado! Vámonos de aquí. ¡Mijaíl! ¡Sáñale! ¡Auxilio! ¡Tranquilo, tranquilo, te portas bien! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Que alguien nos ayude! ¡Mijaíl, Mijaíl! ¿Puedes escucharme? ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ahhh! Inolvidable ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le sucedió? Señora Viera, cálmese, está en cuidados intensivos Lo operaron y el médico ya viene Todo es tu culpa Si se muere No va a morir, es mejor que te vayas No me iré a ninguna parte Dije que te fueras ¡Te odio! ¡Ojalá estuvieras muerta! Esto no ayudará en nada No necesitamos un escándalo Pero tiene razón Deberías irte Eres una extraña para él Están unidos por el niño Es todo Pero tú eres un pasado que a él le gustaría olvidar Si no fuera por los periodistas Ni estaría cerca Doctor Maximel es el cirujano Soy la madre de Mijail Razumov ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tranquila Está estable Y fuera de peligro Tuvo suerte de que el cuchillo No le diera un órgano vital Le daremos el alta en tres días Naliuva Ah, espere ¿Quién es la esposa? Yo Soy la novia Y ella la ex-esposa Ah ¿Puedo hablar con usted un momento? Ah, espere Soy la madre Disculpe El señor Mijail Preguntó por su esposa Con permiso Bien, ya está ¿Acaso olvidaste que te dije Que no los dejaras solos? Pero no hiciste caso Estoy de acuerdo con Liuva Polina No deberías estar tranquila No te lo puedes permitir Yo en tu lugar Convencería a Mijail Para que se vaya de la casa Disculpen Pero de verdad No creo que ella tenga Tanta influencia sobre Mijail Iré por café ¿Les traigo algo? No Parece tonta Así es Está muy confiada Ojalá no sea demasiado tarde Cuando se dé cuenta El médico dijo Que te debo la vida No, Mijail Tú me salvaste Si no hubieras cerrado La herida Antes que llegara La ambulancia Habría muerto Así que gracias ¿Qué te ocurre? Nada Tranquila Es que yo Soy estúpida Creí que tú Querías matarme ¿En serio? Leí lo del accidente En internet Y luego te escuché Hablando Con el papá Con el papá De Polina Sobre que querías Deshacerte de mí Hablábamos Del divorcio Mijail Perdóname Soy una idiota Perdóname Tranquila Todo está bien ¿Qué está bien? Te apuñalaron Vamos Cálmate Escucha ¿Vino la policía? ¿Conoces a esos hombres? La policía Viene en camino Y no los conozco Hablaron de Liuska Les debía dinero Pero no sé Quién es Liuska Qué idiota soy Debí haberlo sabido ¿Qué sucede? Liuska Ludmila Es tu madrina Vive fuera de la ciudad En el barrio De las fábricas ¿No la recuerdas? Tal vez te ha estado Ayudando Mijail Debemos encontrarla No No dejaré Que vaya sola A verla Mijail Yo soy capaz De hablar con ella No, no, no ¿Qué estás diciendo? Liuska es Una persona Muy particular Así que Hasta que me mejore Es mejor No salir de la casa Por si Esos dementes Regresan Es posible Que regresen A terminar Lo que empezaron Mijail ¿Dónde está La habitación De mi hijo Mijail Razumov Arriba Pero no puedo subir Muchas gracias No puede ser Qué mala suerte No es mala suerte Es estupidez ¿Cuántas veces Te dije Que no dejaras Que Ania Se acercara A Mijail Bien Ya está listo Para dar su vida Por ella Eso quiere decir Que él aún la ama ¿Necesitas otra prueba? Yo estaría muy asustada No estás en mi lugar Será mejor Que sigas con tu vida Sí Tú no tienes ninguna Ten Desgraciada No sucede nada Me siento bien No duele mucho ¿Verdad? Mírame ¿Por qué los enfrentaste? No dejaré que nadie te toque No puede entrar No puede entrar Es la unidad De cuidados intensivos Soy su madre Estoy autorizada No puede estar ahí Hijo Dios Hijo mío Hola Bien Me voy Yo volveré mañana No salga sola Por favor De acuerdo ¿Viste? Ella tenía que aparecer En tu vida Mamá No No empieces ¿Cómo que no? ¿Cómo que no empiece? Hijo Solo digo la verdad Solo trae problemas Sabes que tengo razón Y la policía No ha hecho nada Mamá Necesito descansar ¿Sí? Liuba Espera Tú Conociste a mi madrina ¿Y eso qué importa? Importa mucho Creo que ella es la razón Por la que nos atacaron Deberíamos ir y averiguarlo Qué bien Así que por tu madrina Mi hermano está en cuidados intensivos Liuba Basta No aguanto más tu odio Yo no sé qué pasó hace dos años Definitivamente no quería tener un accidente Y tampoco que Dennis muriera Lo siento Pero no fue mi culpa Si no hubiera salido No habría pasado nada ¿Entendido? Si no hubiera ido Habría sido otra persona como tú ¿No lo pensaste? Liuba, por favor Creo que ya sabe quién nos atacó Vámonos Puesto de guardia de enfermeras Mijail, detente por favor Estoy ocupado Estoy ocupado Por favor, te lo ruego Es importante Es la tableta de Anya ¿Por qué la tomaste? Para que leyeras esto Déjame en paz Eso no está bien, Liuba Tampoco engañar a tu esposo Mira lo que dice Cariño, ¿qué hora es? Preferiría hacerlo por la tarde Como siempre El mío está en una reunión Hasta esta noche ¿Lo hacemos otra vez? ¿Estarás en la fundación? Sí Pero estaciona lejos No quiero que Liuzka me vea Eres sexy, ¿lo sabías? Sí, te extraño No quieres divorciarte ¿No quieres divorciarte? ¿No quieres divorciarte? ¿No quieres divorciarte? Mijail, nunca te engañé, te lo juro No puede ser, Anya Leí los mensajes con tu amante Mijail, ¿qué amante? ¿De qué hablas? ¿Cuáles mensajes? No me he escrito con nadie ¿Crees que soy un tonto? Se acabó Voy a pedir el divorcio Mijail Hola, hola ¿Vive aquí Anya Razumovki? Sí ¿De quién es? No lo sé Solo hago entregas Mijail ¿Qué es eso? Para ti, de tu amante Fue inolvidable ¿Seguirás mintiendo Que no tienes a nadie? ¿De verdad lo crees? No Mijail Mijail Solo es una broma de alguien La broma era nuestro matrimonio Pero se acabó Mijail Vámonos Mijail Hola chicas lindas ¿Nos conocemos? Creo que no ¿Qué tal si damos un paseo? Ustedes iban a alguna parte, ¿no? Pues vayan No entiendo ¿Qué buscan aquí? ¿Hombres? Tranquila, tranquila ¿Qué es lo que te acabas de decir? ¿Por qué peleas con ellos? ¿Quién comentó esto? Vamos, vamos, amigo Aquí está la entrada Bien, el barrio No es agradable, sinceramente Bueno, tu madrina Tampoco es muy agradable No la traté mucho Sí, es curioso Que no hayan venido A buscarme aquí Bueno, no se buscan A los muertos Entre los vivos Hola Hola, chicas ¿Podrían prestarme dinero Hasta esta noche? No, disculpa Pero esta noche Se los devuelvo No tenemos dinero Lo lamento Se los devolveré esta noche Se los aseguro Saben que soy cumplido No, ahora no No tengo nada Oh, rayos Bienvenida Bien, ese es el apartamento Voy a llamar Bien ¿Y? No lo sé Estoy tocando Pero no atiende Posiblemente duerme ¿De día? Tal vez Tomo una copa por la mañana O es su día libre Vamos, abre Hola 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 No haga ruido Gracias Bien Bien, me cansé No sale nadie Vámonos No, espera Espera un segundo Todavía no Tenía unas llaves En el bolso Para esta puerta Claro En el bolso Bien Podría ser cualquiera Probemos esta A ver Espero que no sea una trampa ¿Y bien? Tú primero Estoy segura que he estado aquí Bueno, pues adelante Voy detrás de ti Escucha, este sitio era más limpio Quizás guardo todo con prisa y se mudó Sí, tal vez Y si vemos a esa vecina Tal vez sepa algo Vamos Bien, vamos a revisar todo Quizá encontremos algo en este desastre Ajá Como en el cine Bien, tú a la izquierda y yo a la derecha Está bien Liuba Mi madrina tuvo hijos ¡Adiya, ven aquí, por favor! ¿Por qué gritas que sucede? Es ella está muerta Es ella Llama a una ambulancia ¡Vamos! ¿Qué ambulancia? Está muerta ¿No escuchaste? ¿No la estás viendo? ¿Por qué está costada así entonces? No lo sé Tal vez le rompieron el cuello Dime, ¿cómo lo sabes? Solo lo supongo Yo no lo sé ¿A quién llamo? ¡A emergencias! Espera, 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 espera ¿Estás bien? Sí No te preocupes Tenía tanto miedo por ti Por favor Tranquila, no es nada Anya, ya pasó todo ¿Anya? Polina Disculpa, discúlpame, por favor Es que estoy bajo el efecto de la anestesia No pasa nada Tranquilo Lo lamento ¿Qué noticias hay? No hay nada nuevo Los periodistas están pendientes Ahora Ahora Eres un héroe para ellos Salvaste a tu esposa de unos bandidos Será un buen movimiento para la campaña electoral ¿Un buen movimiento? Bueno De cualquier manera Será una ventaja Mijail ¿Aún la quieres, verdad? La salvaste sin importarte tu propia vida Polina Por favor Me expresé mal Esas cosas ocurren después de la anestesia Comprendo tus sentimientos Por favor, no te preocupes por ella Salvaría a cualquiera que... Esté siendo atacado Polina Es culpa mía Si hubiera llamado antes a la ambulancia Estaría viva No No lo estaría Ludmila murió una hora antes de que llegaras Fueron Los hombres que me atacaron Tal vez Supe que ella Tenía problemas económicos Me enteré De que su negocio quebró Y se endeudó Pidió dinero a gente peligrosa Y luego No pudo devolverlo y oyó De alguna manera se enteraron de que eras la única persona cercana a ella ¿Hay algo que puedas contarme? No lo sé, no lo sé, no recuerdo nada Y si yo estoy implicada en ello ¿Por qué piensas eso? No sé qué pensar Tengo miedo de mí misma Engañé a mi esposo Abandoné a mi hijo Esto es una pesadilla Cálmate No hay nada contra ti Interrogaremos a los vecinos Esto demorará Mucha gente está de vacaciones Espero que alguien nos diga algo Liuba Engañé a mi gai Anteriormente No lo sé No me lo contaste Peleábamos mucho No, no lo hacían Entonces, ¿por qué creen que lo engañé? Ania, ¿por qué se lo dijiste tú misma? Ni siquiera lo escondiste Dejaste el correo abierto y lo lamento, no pude esconderlo También te llegó un ramo Estaba muy molesto, tuvieron una pelea y no te creía Mijail, de todos modos Mijail se fue a trabajar y allí recibió tu mensaje No la quiero ver ¿Sí? Hola, estoy ocupado, llámame más tarde, por favor Polina, ¿qué informe es este? Algunos de los datos sociológicos no están actualizados, no sirven Debemos hacer otra encuesta Más amplia, financiada por nuestra fundación, ¿de acuerdo? Sí, está bien Mensaje de mi amada esposa Me voy con alguien más, no me busques Quédate con Vania ¿Sucede algo? Eso no tiene sentido, el mensaje lo pudo enviar cualquiera Y después, mando un mensaje de texto y el mismo día tengo un accidente, ¿no te parece raro? No, para nada, solo te castigo Dios Pero las flores también las puede enviar cualquiera y la correspondencia se puede falsificar ¿A dónde quieres llegar? A nada Es que no podría dejar a mi esposo ni a mi hijo No soy así Creo que me tendieron una trampa ¿Quién haría eso? No, 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 no es, no creo que fuera Polina, no Ella solo vino a trabajar con mi hija y le empezaron a salir después No, empezaron a salir justo después de que yo desapareciera Y de alguna manera las cosas le salieron muy bien, ¿no crees? ¿Por qué me dices esto? Porque no es verdad Además, por lo que recuerdo Liu Ba, tú eras mi mejor amiga La única ¿Sucede algo con mi hija y está peor? No, le darán de alta en tres días Ve a fumar ¿Por qué estás molesta? Todo iba bien Nos preparábamos para la boda Y apareció ella ¿Por qué no se ahogó en el río? ¿Tienes miedo de que Mijael regrese con su esposa? Te comprendo Pero soy mejor que ella Más bonita Más joven Más lista Más culta Y en general Y en general Eres mi favorita No te preocupes No te preocupes Papá lo solucionará todo Como siempre Como siempre Como siempre de verdad Me pregunto cómo ¿De verdad quieres saberlo? Confío en ti Eso está bien Tú tranquila Vania ¿Cuál te gusta más? ¿El blanco o el amarillo? El amarillo El amarillo Muy bien ¿Me vas a poner el pijama? Claro Vamos A ponerte la parte de arriba ¿Y segura que papá está bien? Por supuesto Estoy segura Lo visitaremos mañana Ya lo verás por ti mismo ¿Verdad? Sí Sí Papá es un héroe Sí Mi papá es el mejor Ojalá estuvieran juntos No me gusta Polina Pania Polina es muy importante en la vida de papá Y tú y yo debemos respetar sus decisiones Ningún pero a dormir A ver ¿Dónde está el león? Ahora A dormir Mamá ¿Me cuentas un cuento? Por favor Sí, claro ¿Cuál? El del mapache Bania No conozco la historia del mapache Tú me inventabas historias sobre el armario donde vivía el cocodrilo Y también sobre la mesa donde vivía la tortuga Natasha Y sobre los zapatos que salen a pasear sin mí De acuerdo Lo intentaré Allá vamos Era así una vez un mapache Que se llamaba Banca Banca tenía un amigo Que era una cebra Y se llamaba Sergey ¿Estás dormida? Aún no Me estaba preparando Entra ¿Qué día el de hoy? Sí También deberías descansar Sí Encontrar un cadáver Qué horrible Sí Horrible Sí ¿No saben quién fue el asesino? No Dicen que son los que atacaron a Mijail Escucha Quería preguntarte algo Pero ¿No empieces a ponerte nerviosa así? ¿Qué más sucedió? No No sucedió nada más Solo es algo relacionado con Ania Estaba pensando Que le tendieron una trampa Nosotras éramos amigas Y me habría dado cuenta Ella nunca le dio a Mijail razones para hacerlo Liuba Te contaré un secreto Cuando una es infiel No lo grita a los cuatro vientos Tú no eras su mejor amiga Ania solo se benefició De la amistad que le ofreciste Eso fue todo Mamá Pero tú eres Basta Bueno, ya está Adiós Buenas noches Sí Buenas noches, mamá Diagnóstico Una herida de cuchillo Papá Aquí habla de ti Claro que es sobre mí Por eso estaba acostado ahí Bueno, entonces yo llevaré el bolso Ania, por favor ¿Por qué me tratas como un inválido? Basta, y mira si se te ha olvidado algo ¿Olvidado? Hace solo tres días que estuve aquí No entiendo por qué te dan de alta tan pronto Porque ya estoy bien Bania, dame el teléfono Ajá, estás bien Ahora nos vamos todos a casa, ¿no? Sí ¿Y todo será como antes? Seremos un trío con mamá ¿Sí, papá? ¿Sabes, hijo? Bania, ya lo hablamos, ¿recuerdas? Que papá y yo Te queremos mucho Ajá Pero no significa que tengamos que vivir juntos, ¿verdad? Sí Bueno, ahora recuerdo que alguien quería un chocolate Corre, voy a comprarlo, rápido No sé, tal vez Sea algo que no logre entender aún Entiendo a Bania Todos los hijos quieren que sus padres vivan juntos Así es Llamó la policía Parece que atraparon a esos hombres Son cobradores Sí Ellos mataron a Lutmila No, dicen que no tenían motivos para hacerlo No se puede cobrar a un muerto ¿Y quién fue entonces? No lo sé Mijail, no entiendo cómo pudo involucrarme en esto Puede que no recuerde nada Pero sé qué clase de persona soy Y no podría engañarte ni dejarte Mamá, mira el chocolate que me compré Mira Pero yo ¿Pero acaso yo no puedo probarlo? Lo dividiremos en dos partes Está bien Vamos, decidan ustedes Bien, tú te quedas con una parte Y tú con el resto Vámonos Mamá, yo te ayudo Está bien Vámonos No sabía que pesaba tanto Todavía tengo que ir a recoger los papeles del alta Ustedes me esperan en el auto Mijail No lo entiendo ¿Dónde está? Hola Si vino a ver a Razumovki Ya le dieron de alta Espere, ¿cómo es eso? Su esposa y su hijo se lo llevaron ¿Su esposa? Bien, esto es para ti Adiós Dame Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos a acostarte Tranquilo Tranquilo Recuéstate ¿Así o más alta? Así está bien ¿Cuánto tengo que estar acostado? Tengo mucho trabajo Tengo mucho trabajo Tu trabajo ahora es recuperarte Mamá Papá Vamos a ver dibujos animados Está bien Elige Muy bien Dejo a los dos hombres de la casa Mamá Quédate con nosotros Por favor Papá Dile Bueno Ya que Tu hijo te lo pide Ven Hay espacio Para todos De acuerdo Entonces ¿Qué veremos? Estaciónate Oh Polina Me alegro mucho de verte ¿Mijail trabaja hoy? ¿Acaso solo yo trabajo aquí? ¿Qué dices? No me refería a eso Es que está en reposo Déjame adivinar Y lo está cuidando su ex-exposa Aunque yo siga siendo su prometida Comparto tu molestia Creo que logrará volver con Mijail Deberías buscarlo Hazme caso y ve por él Eso es lo que voy a hacer Lamento perturbar su reunión familiar Debemos hablar En privado Vania Vámonos Sí Apresúrate Pero quiero ver dibujos animados Con los dos No, termina de verlos en Mijail Ahora tú y yo Vamos a ver otra cosa ¿Qué? ¿Qué vamos a ver sobre el robot? No lo sé No tienes nada que explicarme Quiero hacerte la misma pregunta ¿Qué sucede? ¿Por qué actúas así? ¿Soy yo la que actúa diferente? Te fuiste del hospital Y lo hiciste con tu ex-esposa Y no le dijiste a tu prometida ¿Acaso eso te parece normal? No creo que sea normal irrumpir así Y echar a mi hijo de mi habitación Con tu ex-esposa Disculpa, aún no es tu ex, ¿no? Polina, ¿qué sucede? No soy tonta Lo vi todo perfectamente ¿Cómo estabas acostado con esa? Veíamos dibujos animados con nuestro hijo ¿Qué tiene eso de malo? El hecho es que estaba otra mujer No yo Ania es la madre de mi hijo Ella siempre formará parte de mi vida Quieras o no Tienes que aceptarlo y listo ¿Qué tengo que aceptar? ¿Que siempre seré la segunda? Pues no Elige O ella O yo Mamá 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No me gusta ella Es mala No hables así Ojalá te quedes con papá Mamá 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 Tu padre tiene derecho a su vida privada Ya lo hablamos antes Pero yo no quiero tener ninguna otra mamá No tendrás otra mamá Yo nunca me iré de tu lado Mamá Mamá ¿Significa que ya no quieres a papá? Mamá Lo importante Recuerda Que yo Te quiero Mucho Yo también te quiero Polina Cálmate de una vez Te comportas como una niña Ya no puedo estar tranquila Tu hermana tenía razón Debí mantenerte alejado de ella ¿No crees que estás exagerando un poco? No No lo creo Estoy esperando Tu decisión O se va tu ex De esta casa ahora mismo O me voy yo Y tu carrera política se va conmigo ¿A dónde irías sin mí? Por supuesto A ninguna parte ¿Qué te parece? Se lo pido a mi padre Y habrá terminado Bien ¿Qué es lo que vas a hacer? Irme ¿Qué? Lo que escuchaste la elijo a ella Ah, Mija Te vas a arrepentir ¿Dónde está Bania? Está hablando con un amigo por Skype ¿Por qué te levantaste? No te cuidas Si me hubieras llamado Te hubiera llevado lo que quieras ¿Ya se fue, Polina? Sí ¿Tan rápido? Sí Se fue para siempre Ania, tenemos algo delicioso para comer Porque tengo hambre después de la comida del hospital Sí, claro Encontraré algo El médico dijo vitaminas Siéntate, vamos Voy a buscar algo Fergui ¿Qué te sucede? ¿Por qué no cumpliste la orden? Te di todo tu dinero Quiero saber ¿Cuándo solucionarás tu error? Necesito que lo soluciones pronto Te ordené dos cadáveres ¿Dos? ¿Por qué? ¿Por qué camina uno de ellos por mi casa? ¿Por qué está arruinando mi vida? ¿A quién enterramos en lugar de Ania? Me dijiste que los forenses confirmaron que era ella No se engañaste Pero ¿sabes qué? Te daré una nueva oportunidad Para terminar lo que empezaste Para que mañana Ania no esté vagando por esta casa Idiota No se puede delegar nada Liuba ¿Cuánto tiempo llevas aquí y no te enseñé a tocar? Mamá Pediste matar a Ania ¿Qué es esa tontería? No me mientas ¿Por qué? ¿Qué más podía hacer? Tu hermano quería salir de la política Y arruinar el negocio de tu padre Por lo que luchó toda la vida Todo por su culpa Ella lo manipuló No podía permitirlo No me mires así ¡No me mires así! ¿Quién eres tú para mirarme así? ¿Te das cuenta de que todo es tu culpa? Dennis murió por tu culpa No podía permitir que arruinaras tu vida con ese chofer No podría soportar verte con un plebeyo Deberías agradecérmelo ¿Por qué te daría las gracias? ¿Por arruinarme la vida? Tú con ese accidente también me mataste Ay, por favor, deja el drama ¿Crees que te vas a salir con la tuya? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? Me encerrarás tras las rejas ¿Vas a enviar a tu anciana madre a la cárcel? Sabes que sufro del corazón Morí de allí ¿Cómo vas a vivir? ¿Vivirías con eso? No puede ser Si es así, entonces ¿De verdad? ¿En serio? ¿Yo hice eso? ¿No lo estás inventando? ¡Uy! Es verdad Subiste a la mesa con el vestido de novia Y bailaste la alambada ¡Qué horror! Mira No se ve bien Pero es saludable La verdad es que me da miedo hablar en público Estaba aterrada en la rueda de prensa En serio Bueno, estuviste ahí por mí Así que, cariño, no te creo Bien, está bien Con la alambada me descubriste Ajá Pero sí cantaste en un concurso ¡No! Sí, sí Sí, además Te saltaste notas ¡Qué terrible! No teníamos una vida aburrida Pues no No, la verdad es que no entiendo ¿Cómo podría cambiar todo esto por? No sé para qué Mijay ¿Por qué hice eso? No lo sé De verdad Que lo lamento mucho Si de alguna manera pudiera regresar el tiempo ¿Cómo? ¿No podrías? ¿Y si aún tienes una aventura? Claro que no Bueno De acuerdo Iré a ver cómo está Vanya No 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 lo hará No tiene el valor No tiene el valor No 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 ¡Gracias! ¿Lyuba? ¿Lyuba? ¡Lyuba! ¡Lyuba! ¡Hermana! ¿Qué ocurre? Creo que yo no te llamé. ¿Por qué no me explicas qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¡La vida está sucediendo! ¡La vida! Bueno, la vida a todos nos va llevando. ¿Qué sentido tiene beber? ¿Qué quieres? Deberías ver a un especialista. ¿A cuál? ¿Un terapeuta de drogas? ¿Un psicólogo? ¿Un psicoterapeuta? ¿Un psiquiatra? ¿Qué tipo de especialista exactamente debo consultar? ¿Ah? ¿Crees que estoy enferma? No, no estás enferma. Solo estás triste. Sí. Y me duele verte así. Ah. Y si no te gusta verme así, entonces ahí está la puerta. ¿Por qué te pones así? Siempre he estado de tu parte. Ajá. Sí, bien. Entonces quiero preguntarte cómo a mi hermano si hiciera algo muy, muy malo, realmente malo. ¿Tú me delatarías? ¿Qué exactamente? ¿Qué quieres decir con eso? Solo decía que sí, tal vez me entregarías a la policía, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Contéstame. ¿Qué sucedió? ¿Me delatarías o no? Y te digo sí o no. No sucedió nada. ¿Ibas a alguna parte? Pues vete. ¡Vete! 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 Y vivieron felices para siempre. Ese era el final del cuento de hadas. Y alguien estaba escuchándolo. ¡Ahora a dormir! Bueno, ya está. ¿Dónde está mi cachorro de león? No lo sé. Listo. ¡Ahí está! Aquí va la salchilla. Ojalá papá y tú vivieran felices para siempre, como en un cuento de hadas. Vamos, soñadora, a la cama. Mamá. ¿Sí? ¿Por qué se va el amor? Tú y papá se supone que se querían. Hijo. Ah, lo sé. A veces no se va. Simplemente se olvida. Vamos. El león pidió su abrazo. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Que duermas. Ya acosté a Vania. ¿Tú qué haces aquí? No sé tú, pero... No he olvidado nada. ¿Qué? No sé. Por qué. Más... ¡La odio! ¡La odio! ¡Desgraciado! ¡Te odio! ¡Te odio! Ahora, ahora verás, ahora verás, ahora cómo manejarás esto, bastardo. ¡Desgraciado! ¡Contéstame! 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 ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Qué ocurre? Polina entró enojada. ¿Qué le hizo Mijail? ¿No te das cuenta que están jugando a la familia feliz? Sí, sí. Me prometiste que lo ibas a arreglar todo. Sí. ¿Quieres mi ayuda? Igor, escúchame. Polina no tiene por qué preocuparse de nada. Tú tampoco deberías. No deberían preocuparse. Mijail quiere a Polina. ¿Así que la quiere? ¿Y estuvo hospitalizado por otra mujer? Entonces, viera. Escucha. Y no digas que no te lo advertí. Si Mijail abandona a mi hija, dejaré de financiar su campaña y transferiré todo el dinero a su competidor. Espero que me hayas escuchado. Sí, te escuché, Igor. Te escuché, sí. Buenas noches, si es posible. Buenas noches. Ay, Mijail. Mijail. Otra vez debo limpiar tu desastre. Te extrañé mucho. Yo también. Buenas noches. Ah, me Timo y Giveo. Tu melebrio. Buenas noches emerry. Do be que las personas se reun更anyan. No. Timo se dirimor y me mueva abajo. de los Smight. De los 43 años vamosyst…" La esperanza увada de la Malanda y le Bay, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No encuentro a Anya en toda la casa. Si habrá... Buenos días. Ah, buenos días. Disculpe. Señora Anya, hay alguien que quiere verle. ¿Quién? No lo sé. Es un hombre. Él no se presentó. No dijo su nombre. Qué extraño. Ahora mismo bajo. De acuerdo. Ah. Hola, soy Galina. Sí. Me pidió que le llamara si ocurría algo fuera de lo normal. Sí, te escucho. Mijail y Anya pasaron la noche juntos. Sí. Bueno, usted entiende. Sí, entiendo. No conduzcas como un lunático. Yo soy el que te quiere como un lunático. Este video será un recuerdo. ¿Un recuerdo para qué? Para nuestros hijos. Para que sepan que no somos de los viejos aburridos. Por cierto, tu madre ya me dijo que sí. Cuidado, por favor. ¿Cuándo se lo diremos a tu madre? Creo que ya se lo imagina. ¿Te parece que deberíamos decírselo ya? Liuba, no seas tan cobarde. Así que ve ahora y díselo. Quizás sea mejor que nos escapemos, nos casemos y la llamamos desde allí. Te ordené dos cadáveres. ¡Dos! Dennis murió por tu culpa. Tú con ese accidente también me mataste. ¿Enviarás a tu anciana madre a la cárcel? ¿Podrás vivir con eso? Como mi hermano, si hiciera algo muy, muy malo, realmente malo, ¿me delatarías? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Solo contéstame. ¿Puedes decirme qué sucedió? ¿Y te digo sí o no? ¿Qué sucedió? Ania, nos asustaste. ¿Dónde estabas? ¿Quién eres? Masha, mira, allá está tu madre. ¿Galina, has visto a Mijail? Ella está afuera, en el porche. Está bien, gracias. Debe haber un error. Yo no tengo una hija. ¿Qué ocurre, Ania? ¿Cómo que no? Aquí está Masha. Ania, ¿qué te sucede? ¿De verdad no recuerdas nada? Todo iba muy bien. Llevábamos dos años viviendo juntos. Después fuiste a la tienda y desapareciste. Enloquecí. Y ayer te vi con tu esposo en la televisión. No querías regresar con él. Soñabas con empezar desde cero conmigo. Ya basta. Disculpa, ¿quién eres? Ania, ¿hablas en serio? Soy tu esposo, Eugenio Krandaski. Mijail, realmente no sé quién es. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cómo puedes probar que ella es la hija de Ania? No pregunten. Solo vean. Tengo más. ¿Necesitan más pruebas? Tal vez está editado. ¿Y esto también crees que está editado? ¿Eso es todo? Tranquila, tranquila, tranquila. Ya está, ya estoy aquí. Ven aquí, ven conmigo, mi niña. Ven ya, tranquila. Ya está, cariño. Mamá está contigo. Calma, calma, calma. Mijail, ese es mi bebé. Ya me acordé. Lo siento, sé que no tuviste que ver con el accidente, pero no sé qué pensaba. Está bien, ya basta de todo esto. Ania, decide, ¿te vienes con nosotros o te quedas con él? Ella se queda conmigo. Ania, te prometo que criaré a tu hija como si fuera mía. Escúchame, protector. Dame mi teléfono. Escucha, Ania. La niña está registrada por mí. Es mía. Ahora eres un fantasma. Sin papeles, así que decídete. Pero si lo escoges a él, no volverás a verme ni a mí, ni a la bebé. Voy a esperar en el auto solo 20 minutos. Ya me conoces muy bien. Vámonos, tranquila. Tranquila. Mamá viene ahora. Tranquila. Ya viene tu madre. Entremos a la casa. Vamos. ¡Mamá! Mamá ya viene. Tranquila. Ya viene, ya viene. Vámonos. Mijail, no conozco a ese hombre. No lo recuerdo para nada. Es la primera vez que lo veo y no lo conozco de nada. Pero es mi hija. No entiendo qué debo hacer. Bueno, para empezar, cálmate, ¿de acuerdo? Llamaré a un abogado para que resuelva los papeles de la bebé. No pueden cederle a la niña sin el consentimiento de la madre. Le quitaremos a la niña. Mijail, te quiero. Yo también te quiero. Vamos a resolver lo de la niña. Mijail, detente. Tengo que hablar contigo. Más tarde, Razumovki. Déjame negociar con él yo misma. Tal vez logre algo. De acuerdo. Es urgente. Pero estoy ocupado. Siempre estás ocupado. Por eso no puedes ver lo que pasa frente a tus ojos. ¿No quieres hablar? Bien, yo iré a la policía. ¿Por qué quieres ir a la policía? Es por mamá. ¿Qué ocurre con mamá? Mamá quería matar a Anya y a Dennis. Espera, por favor. Mamá está aquí. Masha. Hablemos tranquilamente, por favor. Está bien. Entiéndeme, no recuerdo nada. Anya, si tienes apnesia, vamos al médico. Te van a revisar y nos vamos a casa, ¿sí? No puedo. Debo quedarme aquí. ¿Por tu exesposo? Tengo un hijo aquí. Y tenemos una hija, nuestra hija. Escucha, Anya, o vienes con nosotros o voy a... ¿Por qué insisto? Haz lo que quieras. Si quieres, quédate, pero sin Masha y sin mí. Pero no puedo irme así. Debo recoger mis cosas y despedirme de mi hijo. ¿Qué dices, Anya? ¿Qué cosas? Tu ropa está en nuestra casa. Haz lo que quieras. Si quieres quedarte, quédate. No te voy a llevar a la fuerza. Espera. Mamá, ¿es cierto? ¿Organizaste el accidente para librarte de Dennis y de Anya? Hijo, por favor, ya basta. No le hables así a tu madre. Liuba escuchó tu conversación, mamá. Liuba escuchó. Liuba escuchó todo. Pero todo lo entendió mal. Está bien, lo confieso. Nunca me gustaron ni Anya, ni tampoco Dennis. Pero acepté la elección de mis hijos. Dios, Dios, mamá, qué hipócrita eres. ¿Quiere deshacerse de Anya otra vez? La escuché en el teléfono para terminar lo que empezó. No te atrevas. No te atrevas a hablarme así. No es mi culpa que estés ebria. Lo entendiste mal. ¿Cómo puedes creerle? Bueno, mamá, si le ocurre algo a Anya, iré a la policía y ellos decidirán si mientes o no. Y tú deberías dejar de beber. ¿Cómo te atreves? Soy tu madre. No. Ya no tengo madre. No puede ser. ¿Por qué apagas el teléfono? Anya, Anya, detente, Anya. Detente, detente, Anya, detente. Anya, detente. ¿Qué haces? Detente. ¡Anya! ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Molina, hija mía, ¿puedo entrar? Bueno, bueno, Molina, bueno, de verdad, no puedes deprimirte así por un hombre. Desperdicié mi vida. Yo le quería, incluso cuando trabajaba para su padre, ni siquiera se fijó en mí, porque estaba enamorado de esa tonta. Está bien, está bien, ya sé lo que quieres, tranquila, lo solucionaremos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿No ves que es imposible? Lo intenté todo para separarlos. ¿Qué es lo que intentaste? ¿Cuándo? Muy bien. Antes del accidente, no existía un amante. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Es muy sencillo. Yo inventé el supuesto amante en redes sociales. Supuestamente, ella estaba chateando con un hombre. Después envió un mensaje como si fueran para Mijael, con ayuda de Liuba. Le envió un ramo de flores, supuestamente de su amante. Y al final, la eligió a ella. Espera. Si Ania no lo estaba engañando, ¿entonces por qué le envió un mensaje antes de morir? No lo sé. Sí. Es extraño. Bueno, hija. No te rindas tan fácil. Viera acaba de llamar. Y me dijo que Ania se fue con su amante. ¿Cómo que con su amante? ¿Qué más da? ¿Cuál hija? Con el que estuvo estos dos años. Lo importante es que se ha ido. Interesante. Entonces me voy. Sí, corre. Vete. Toma. Me encanta. Polina, Polina. Y Gori, ¿es cierto? ¿Seguro que no existía ningún amante antes? Es que este hombre dijo que vivieron juntos dos años. No sé con quién vivió ese hombre. Pero los vecinos de Ludmila me afirmaron que Ania vivió con ella durante dos años y no había ningún hombre con ella. No la vieron con nadie en dos años. Lo dijo una anciana que vive cerca. Y que sabe todo de todo el mundo. Deberíamos tener un policía a tiempo completo como ella. Además, reconoció a Ania de la foto. Dijo que la vio cuando estaba embarazada. Espera, ¿cómo entró al hospital sin identificación? Investigué. Fue en una clínica privada donde la amiga de Ludmila tenía un conocido que trabajaba allí. Tu esposa no vivió con nadie durante dos años. Rara vez salía del apartamento. Ni se le veía con nadie. No entiendo nada. ¿Quién vino a buscarla entonces? ¿A dónde se la llevaron? ¿De dónde salió esa niña? Si no es de él, entonces ¿de quién? Ejail, debes preguntárselo a tu esposa. Si la encuentro. Ay, Gori, no me gusta esto. Quiero denunciar la desaparición de mi esposa. Estoy de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde más? A casa. ¿Dónde está tu casa? Cuando lleguemos, lo verás. Tranquila, Masha. Pronto estaremos en casa, ¿no? Dime, ¿dónde nos conocimos? Debo mantener la vista en la carretera. No querrás otro accidente. Ahora regresaremos a casa, ¿no? Mijail, estoy en el auto con Masha por la autopista 52. Deja el teléfono, despertarás a tu hija. No está doble. Deja el teléfono. Una señal indica que estoy en el pueblo de Ilinka. Mijail, me escuchas, se corta. Ahora verás lo que haré. Escucha, necesitamos la localización de un teléfono urgente. Ya envío el número. ¿Hola? Quiero una unidad allí ahora. Agresión a una mujer con un niño. Hola, Ania. ¿Me escuchas? ¿Qué está ocurriendo? Mijail, vamos por aquí. ¿Qué ocurre, Ania? ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Entra al auto. No iré a ningún lado contigo. Te dije que entraras al auto. No. ¿Necesitas ayuda? No. Oh, oh. ¿Y yo qué pensaba? Que sí la dejaría, pero no. Fue a buscarla otra vez. ¿Qué es lo que tiene ella que yo no tenga? Dímelo. Polina tiene un hijo con otro hombre. Y eso le traerá problemas con Mijail. No lo creo. ¿Por qué? Porque estaba embarazada antes del accidente. Así que organicé todo para que no se diera cuenta de que el bebé era suyo. Ah, sí. Se puede ir a la guerra contra una mujer, pero ¿cómo se lucha contra dos niños? Entonces, ¿ordené asesinar a mi propia nieta? ¿Asesinato? Entonces, ¿eso no fue un accidente? ¿Y los mensajes con el amante eran falsos? Si mi nieto hubiera muerto, yo no podría vivir. ¡Vieja lunática! ¡Deberías estar en la cárcel! ¡Cállate, Polina! ¿Olvidaste que nos escucharon en la cocina? ¿Lo recuerdas? Polina, eres muy inteligente. Inventaste mensajes con su supuesto amante. Bueno, eso fue... Yo soy capaz de eso. Y ese maravilloso ramo que enviaste con el mensajero fue la guilda del pastel. Lo que uno hace por el bueno. A escondidas. Es despreciable. Ania, comentábamos una película. Y yo tengo cara de tonta. Llamaré a Mijail para contarle todo. Ania, estás equivocada. Polina, por favor, por favor, cálmate, cálmate. Yo lo arreglaré todo. Lo solucionaré de verdad. Muchas gracias. No te hagas la sorprendida. Te prometí que me ocuparía de todo. Si Mijail supiera esto, tú habrías salido de aquí inmediatamente. Yo no maté a nadie. En cambio, tú... Lo hiciste. ¿Eres tonta o qué? No te vas a librar. Dejaré que la policía se ocupe de ti. No seguiré en esto. ¿No te das cuenta de que todo lo que hice, lo hice por ti? ¿Sí? Sí. Pedí que enviaran ese mensaje de texto de Ania por ti. No seas desagradecida. No te pedí que mataras a nadie. No lo entiendes. Si no lo hubiera hecho, Mijail no se hubiera fijado nunca en ti. Cuenta tu historia a la policía. Tú... Tú no te atreverías. Claro que sí. Eres una basura. ¡Suéltame! Hay que llamar a una ambulancia. Yo no fui. Se cayó. Llama a una ambulancia. Si llamamos, ellos llamarán a la policía y me llevarán a la cárcel. Hola, ¿sí? Mijail, Mijail, atiende el teléfono. Denis, ¿puedes llevarme urgentemente a la oficina de Mijail? Con mucho gusto. Vámonos. ¿Quién es este lunático? ¿Dónde aprendió a conducir? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! Ven aquí. ¿Por qué lloras? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Sergei! Pequeña. ¡Calla, calla, 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 calla. Silencio, silencio. ¿Qué haces? ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete! Escucha. ¿Qué harás con ella? ¿A ti qué te importa? ¿Ahora te preocupa? ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vamos! Escucha, Sergei, yo no estoy de acuerdo con esto. Escúchame. Si no te vas ahora, te mataré aquí mismo. ¿Entendiste? ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete de aquí! ¡Idiota! ¿Es aquí? Según las coordenadas, sí. ¿Hay algo? Aquí no hay nadie. Buscamos por todas partes. ¡Anya! ¿Qué estuvieron revisando? ¡Anya! Muy bien, me llevo el teléfono para examinar. Escucha. Creo que conozco este lugar. Por allí hay un lago. Sí, hay un lago. Bien. El antiguo guardia de seguridad de mi padre tenía una casa aquí. Él y mi padre solían venir aquí a cazar. Escucha, voy a ir a ver a Sergei a ver si sabe algo. Hace unos diez años que no sé nada sobre él. ¿De verdad crees que sigue viviendo aquí? No lo sé, pero hay que averiguar. De acuerdo, estaremos en contacto. Muy bien. ¡Dipkov! Ven conmigo. ¿Hay alguna conexión con la comisaría local? Sí. ¿Cómo que no hay primera clase? ¿Lo dices en serio? Llama a tu jefe y dile que Viera está yendo para allá. Sí. Él me conseguirá un boleto de alguna manera. ¡Ya ves! Buenos días, señora Viera. ¿A dónde vamos? Al agua de mi uva, rápido. Pero usted no conduce. No es asunto tuyo, rápido. Está bien, tenga. No, aprete. Sal de aquí. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Masha, 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 calma. No llores, tranquila. No llores, mi niña. Ven aquí. Camina. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No le diré a nadie! Por supuesto que no le dirás a nadie. ¿Por qué haces esto? Tu esposo paga un buen dinero. No, estás mintiendo. Él no pudo. ¿Qué no pudo? Él fue quien me ordenó matarlos, a Dennis y a Tim. ¿Hay alguien? ¡Suéltame! Llegó el cliente. ¡Séltame! Haz ruido y le retuerzo el cuello a la niña. ¡Entra! ¡Mijail! ¡Qué bueno! ¡Cuántos años de invernos! ¡Has cambiado mucho! Sergey, no esperaba que aún vivieras aquí. Bien, la ciudad no es para mí, ya sabes, demasiado alboroto. Pero dime, ¿qué haces aquí? ¿Por casualidad has visto a mi esposa? ¿Cómo crees? ¿Qué haría ella aquí? Nada. Lo lamento. Gracias. No, nada, nada, nada. ¿Tienes un bebé? Es la televisión. Déjame ver esa televisión. Tú no me digas lo que tengo que hacer. Ya no trabajo para tu familia, ¿entendido? Déjame entrar. Lo lamento. Es propiedad privada. ¿Y bien? Todavía no te has despegado de la falda de tu mamá, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Masha! ¡Masha! ¡Masha, no llores! Calma, calma. ¿Dónde está mamá? ¡Ania! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! Ya cálmate, cálmate, mi niña. Dios, vamos. ¡Ania! ¿Qué sucede? ¿A dónde vas? ¡Ania! ¡Ania! ¿Dónde vas? ¡Soy yo! ¡Ania! ¿Qué sucede? ¡Ania! 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 ¡Espera, espera! Déjame en paz. ¿Por qué huyes de mí? ¡Ania! Lo recordé todo. Sé que fuiste tú quien quería matarme. ¿De qué estás hablando? Ya hablamos de esto. No fui yo. Fue mi madre. ¿Cuál es la diferencia? No vuelvas a acercarte a mí y a nuestros hijos. ¿Qué hijos? ¿De qué estás hablando? No solo ordenaste que me mataran a mí, sino también a nuestra hija. ¡Jamás te lo perdonaré! ¡Ania! ¡No entiendo nada! ¡Igory! ¡Igory! ¡Por favor, ayúdame! Él era quien quería matarme. ¡Lo recordé! ¡Te lo hice en la casa! Tranquilo, Mijail. ¿Qué es lo que ocurre? No la escuches. La encontré. Estaba en casa de Sergey. ¡Deja de mentir! Él dijo que tú lo contrataste el día del accidente para que cayéramos al acantilado. ¿Y te creíste lo que dijo? ¡Dile a lo que le creí! Tú mismo dijiste que tu madre estaba implicada. Ella quería deshacerse de mí. Escuché hablando con Polina ese día. Polina inventó un amante para separarnos y tú le creíste. Y entonces decidiste vengarte. Nunca pensé que fueras así. Esas son tonterías. ¿De qué hablas, Ania? No quiero escucharte más, Igor. Y por favor, vámonos. Estoy lista para declarar, por favor. Está bien, está bien, está bien. Déjala ir, déjala ir. Está bien, que declare. ¡Que Sergey también declare! Por cierto, ¿dónde está? Está por allí. Se encuentra cerca de la casa. Lo dejé inconsciente. No me dejaba entrar en la casa. Aquí no hay nadie. ¿Qué querías demostrar? Mientes. Mi memoria regresó y recordé que era de ti de quien me estuve escondiendo estos dos años. Espérez, 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 espérez. Detente, detente. Amigo, ¿puedes llevarme a la ciudad, por favor? Se dañó mi auto. ¿Por qué no me das uno? De los grandes. ¿Qué cosa? ¿Quieres un viaje largo gratis? Así no voy a llevarte. Solo está a 20 minutos. ¿Acaso tienes un avión o qué? Entiende que no puedo hacerlo. Adiós. Vamos, amigo. Fuera de aquí. ¿Por qué no te quedas ahí? ¿Eh? ¡Policía! ¡Ayúdenme! ¡Se arranca! ¡Ayúdenme! ¿Qué ocurre? ¡Este idiota me sacó de mi auto! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¡Sálga del auto! Sí, 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 ya está. Déjeme ver las manos. Sí, aquí, aquí. Las manos donde las vea. No puede ser. Sí. Viera. Sí, Sergué. Me lo vieron. Y vas a caer conmigo. ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? ¿Cómo se cayó de las escaleras? Bueno, así fue. No sé por qué discutía con Polina. La llevaron al hospital. Creo que está bien. Su padre está muy molesto. Muy bien, lo entiendo. ¿Dónde está mamá? Necesito hablar con ella. Buena pregunta. Yo también quiero hablar con ella. Pero se fue con mi auto. Galina dijo que conducía ella misma. Sin chofer y en mi auto. ¿Cómo que sola? Hace siglos que no conduce. ¿Qué habrá ocurrido? ¿De verdad, Ania cree que quieres matarla? Sí. Es testaruda. No sé cómo hacer para que entienda. Tú no debes rendirte. Tienes alguien por quien vivir, no como yo. ¿Sabes que Dennis me propuso matrimonio? Y yo tenía miedo de decírselo a mamá. Fui una tonta. Debí dejarlo todo e irme con Dennis. Hermano, no cometas mis errores, por favor. Parece una tontería, pero hay que luchar por amor. Sí, me voy a la policía. Apresúrate. Seguramente tendrán muchas preguntas para mí. Sí. ¿Ania está allí? Sí. Ania. Papá, ¿qué sucedió? Ah, esto no es nada, no es nada. Solo unos golpes. ¿Dónde está mamá? ¿Nos dejó? No, claro que no. ¿Sí? Mamá regresará pronto, te lo prometo. Vania, ¿puedes ir a jugar? Vamos, ve. Cuando regrese, jugaré contigo, ¿bien? Sí, es mi madre. Mamá está en cuidados intensivos. Dennis, tengo mucha prisa por ver a Mijail. No te preocupes. No podemos ir más rápido. Vamos rápido, no te preocupes. La carretera que bordea el río no es segura, pero llegaremos. Ania, ¿por qué estás tan triste? ¿Sabes que Liuba vendrá a vivir conmigo? Sí, me lo dijo. ¿Y qué dijo la señora Viera? Bueno, creo que nada. ¿Quién es el lunático? Es un idiota, Dennis. Por favor, no hagas nada. Espera un momento, Ania. Ahora lo soluciono. Amigo, ¿qué haces? ¡Vamos, fuera! ¡Fuera, dije! Disculpa, fue un accidente. ¿Dónde aprendiste a conducir? ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Tu esposo te manda saludos. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Cuando el auto cayó por el acantilado, Dennis estaba inconsciente. Yo no lo estaba. Tal vez eso ayudó de alguna manera. Después me sacaron del auto. Es bueno que lo recuerde todo. ¿Por qué no fuiste a la policía luego del accidente? Tenía miedo. Estaba confundida. No sabía qué hacer. Pedí a alguien en la vía que me llevara a casa de mi madrina. Por el camino empecé a sangrar. Y luego la tía Ludmila me llevó a una clínica privada. Allí pasé casi todo el embarazo en la sala de partos. El médico dijo que no podía sobresaltarme. Así que no podía ver a mi esposo porque podría costarme la vida de mi hija. Después del parto, Ludmila nos llevó a su casa. ¿Y después por qué decidiste aparecer? Tenía que buscar a mi hijo. En cuanto Masha creció, le pedí a Ludmila que la sacara de la ciudad. No quería que Mijael supiera que tenía una hija. Y no tenía en cuenta que Ludmila tenía deudas. Al parecer, cuando se fue, los acreedores pensaron que había huido. Dijeron que por ser pariente debía pagar sus deudas y enviaron a los cobradores. Lo demás ya lo saben. No lo entiendo. ¿Por qué regresó Ludmila a la ciudad? Por mi culpa. Acordamos que cada dos días nos llamaríamos. Y en el hotel, esos hombres me quitaron el teléfono. Por lo visto, Ludmila se puso nerviosa y se vino con mi hija. Y eso le costó la vida. Pero, Sergey la encontró. Se llevó a Masha e inventó un esposo falso. Y me convenció de que el cliente era Mijael. Ania, ¿sabías que fue Mijael quien insistió en buscarte hoy? Si él fuera el que planeó su asesinato, ¿crees que habría venido a la policía? Tal vez hubiera querido ganar tiempo. Dígame qué piensas sobre eso. Sinceramente, ya no sé qué pensar. Cuando te traicionan las personas que quieres, de alguna manera dejas de creer en todo. Así que, lo único que quiero es llevarme a los niños y terminar esta pesadilla. ¡Mamá! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! Ya estamos juntas. Gracias. ¿Qué te pareces? Y vamos a recoger a tu hermano, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedes sujetarlo un momento? Sí. Por favor, enseguida vengo. ¡Ah! Muchas gracias. Regreso enseguida. Solo serán unos minutos. Solo veré si el auto llegó. Ya regreso, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Ania, hablemos. No tengo nada que hablar contigo. Recogeré a mi hijo y me iré. No tienes que irte. Vivan en la casa. Yo mismo, yo mismo me iré si no quieres verme más. Gracias, pero no necesitamos nada de ti. ¿Por qué no me crees? Te juro que nunca te haría daño, Ania. Ania, te quiero. No tengo nada que ver con esto. Yo te hubiera creído. ¿Me hubieras creído? ¿Acaso tienes problemas de memoria? Te juré que no te había engañado, pero no me escuchaste. Fui un tonto. Pero nada de esto es mi culpa. Fue mi madre. Debes creerme. Por favor, créeme. ¿Qué tiene que ver tu madre? ¡Mamá! Liuba la escuchó hablar por teléfono. Con alguien, al parecer. Fue con... Con Sergei. Esto me está enloqueciendo. No sé qué haré. Es mi madre. Pero no puedo perdonarle lo que hizo. Incluso ahora que está en cuidados intensivos. Espera, ¿en cuidados intensivos? Tomó un auto y ella no conducía. Tuvo un infarto masivo. Está en cuidados intensivos. Fui al hospital y... No me dejaron entrar. Anya, son demasiadas cosas. Está bien, está bien. Tranquilo. Voy a buscar a Masha. Y luego iremos todos al hospital. ¿De acuerdo? Tienes que estar allí. Bien. Vamos. Vamos, mi niña. Era solo cuestión de tiempo que ella volviera a tu vida. ¿Qué sucede? ¿Ya viste? Todos, todos los problemas son por culpa de ella. Es mamá. ¿Qué ocurre con ella? Mamá quería matar a Anya y a Dennis. Mijail, espero que tengas una buena razón para... Hola. Realmente, nunca me gustaron. Ni Anya, ni tampoco Dennis. No puede ser. Y fue de un lado al otro de la habitación. Necesito unas vendas. Y tú, cariño, tú debes descansar ahora, hija. Descansa y recupérate. ¿Sí? Sí, papá. Y de Mijail. De Mijail me encargo yo. Ya verás. Papá. Lo llevaré a los tribunales. De eso no hay duda, cariño. No hay duda. Cálmate. ¿Es verdad que Viera está en el hospital? Sí. Los médicos dicen que no va a sobrevivir. Escucha. Tal vez sea bueno que no me haya casado con él. No habría durado mucho con una suegra tan loca. Y él no puede olvidar a su exesposa. ¿Te imaginas si yo llevara su apellido? ¿Quieres que le declare la guerra a ese hombre? No, papá. Quiero seguir viviendo. Quiero ser la única mujer para algún hombre. ¿Sí? Muy bien. No voy a perder ni un segundo más con él. Ni siquiera diga su nombre. Oh, padre progresista. Papá, ¿dónde me invitarás? De vacaciones. ¿Nos vamos? ¿De verdad? Sí. Sí, papá. Vámonos. Claro que sí. Vamos. Claro que sí. Mi bebé. ¿Tiene su historial? Pasaré ahora a revisarlo. Iré a prepararlo. ¿En qué pabellón está Razumovki? Ahora le indico. Gracias. Mijail, todo saldrá bien, descuida. Te esperaremos aquí, ¿sí? Gracias. De nada. Por ahí. Ahí, ahí, ahí. Esperaremos a papá en el banco, ¿sí? Sí. Bueno, vamos. Papá se fue. Gracias. Sí, mamá. Nos iremos pronto a casa, ¿verdad? Fui una buena madre contigo. Pero no debes juzgarme. Si no hubiera vuelto esa... Las cosas serían diferentes. Mijail, habría sido feliz con Polina. Hijo, Liupa. Te habrías olvidado de tu chofer. ¿Por qué hay tanto silencio? No quiero estar así. No lo soporto. Mijail, escucha, hijo. Me asusté. Pensé que estaba a punto... de contarte toda la verdad, hijo. Pero... iba a perderte... para siempre. Mijail... has dejado de querer a tu madre. Que Dios te acompañe, mamá. Te queremos y... sí. ¿En serio? Sí, mamá. A lo mejor ni siquiera está ahí. Tengo mucho miedo. Mamá. 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 Liupa. Liupa. Escúchame. Es importante, cariño. Dentro del vestidor... hay una caja de... terciopelo. Hay un anillo... para tu boda, cariño. mamá. 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 Un médico. ¡Urgente! Por favor, mamá. Mamá. Mami. ¿Puedes... ¿Puedes escucharme? Mamá. 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 Escúchame, por favor, mamá. Mamá. Escúchame, por favor. Mamá. Mamá, se fue. Liupa. No sé cómo voy a estar sin ella. Liupa, lo lamento mucho. No llores. Tranquila. Cálmate, cariño. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, ¿nos vamos a casa? Vámonos a casa. No llores. Vamos. Ania, ve con los niños. Les tomaré una foto con la sandía. A ver, chicos, mírenme. ¿Esperas la sandía? ¿No tengo la hermanita más linda del mundo? Claro que sí. Tengo los sobrinos más bellos del mundo. Sigo sin creer que perdimos dos años. Sí, pero lo importante es que ahora estamos juntos. Sí, estamos juntos. Aquí tienes. ¿Sabías que yo te quiero? ¿En serio? ¿Y yo aquí? Liupa. Nena. Mira qué pequeñitos tiene los dedos. Sí. Yo también los tenía así, mamá. Pequeñitos, claro. Es genial ser el hermano mayor. No puedo creer que me haya olvidado de todo esto. No lo olvidaste, no te acordabas. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna diferencia? La hay. El amor verdadero es imposible de olvidar. ¿Sí? Sí, porque no vive en la cabeza, sino en el corazón. Dame sandía. Sí. Sí. Dame sandía. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.